Para todos, cuenta que un diagnóstico es un vaticidio fatal para conocerme, ¿verdad? Yo pensaba que ya no lo pensaba de la manera que pienso hoy, obvio, ¿por qué? Porque había ingesta, porque obviamente para llegar al patrón de conducta que veo que en su segundo capítulo me habla de ello, era difícil entender por qué venía. Yo pensaba que ya, pero nunca llegué así como tirado así con un espada y decía, es que por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, y ya cuando llegas a entender de qué es tanto este pinche coiviente, no se da cuenta que lo hiciste por todo y por nada. Sí, porque así lo dice el programa. Hemos sufrido por no tenerlo y hemos sufrido porque lo tienes. Ustedes son cuartomaníacos, ¿verdad? Sí. De esos güeyes que ya están chuelos. Que nomás andan aventando humo y les gusta meterse bien, cabrón, arcelina, ¿no? Que les gusta llorar, llorar, llorar. Oh, si no lloras no funciona esta madre. No, pero chido, cada quien va a ser en la situación, en las circunstancias que se encuentren, va a ser lo que pueda, porque yo inclusive escuchando dice que el cuarto paso provoca dolor, no, no, el cuarto paso no provoca dolor. Es más, ya está te invitando a que dejes el temor de lados, porque yo dice, sin temor hicimos un incierto inventario moral de nosotros mismos, hablamos de la moral, es como irnos a la cúspide de la montaña sin agarrar el abanico, padrinos. Espero que tienen la flor, preste conmigo, este, pues el día de hoy hay que venga el bambino que los haga llorar, a mí me vale ver. No, 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 no. No, 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 no. Pues es que le viene un chico de actitudes, este, y si nos metemos a los arqueáticos de los sueños de ellos, nomás flor es que sigas viviendo una pesadilla y ni cuenta que dejes, que no quieras despertar, que es lo peor. Es decir, se les ha dicho, y no vengo a dar la clase, tampoco vengo a teorizar, yo me vengo a familiarizar por la enfermedad. Yo llevo a doblar los bañeros hace unas 24 horas, que no se molesta por el tiempo, pero le digo, pero que tiene que uno domina por venta, ¿no? Yo llegué por ahí, lo sí, o que le conceso, dices, por mi testa, ¿no? Pero no ver más de las actividades que se ven, el alcohólico, ¿no? A veces la emoción te gana y la batalla no está perdida, nomás que no quieres hacer nada, y luego, como tirado, agarra la espada y empiezas a embarrar encima de todo, ¿no? Y le echas la culpa a tu papá, y le echas la culpa a tu vieja, y sigues viviendo con la vieja, ¿no? Le echas la culpa al trabajo, y no trabajas, huevón maldito. Le echas la culpa a tu hijo, si no son tuyos, güey. Este síntoma, compañero, de la aboración, lo que quiero hacer nada, y creo que viene en un folleto de Juan Elizondo, nos hace ver más inútiles, más ineficientes. ¿A poco yo siempre le he dicho, a poco si somos muy pendejos, para no entender cuál fue el fracaso, y qué es lo que nos llevó al dolor. La detención porque yo me la acerco a todos, pero creo que el entendimiento fue lo que perdí, porque ¿qué fue lo que pierde el alcohólico? Hay tres cosas que pierde el alcohólico, el entendimiento, la memoria y la imaginación. Y luego el rey de los cuatro campos, le vacío una mentira, la patraña y la justificación. Y siempre andan deponiendo los principios a las personalidades. Es que mi padrino, no, 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 mi padrino es un pobre pendejo igual que él. Bueno, que haya llegado antes es otra cosa. Sí, pero el tiempo no lo amparan, y sus sueños no son disparatados, porque ya no están viviendo. Ahora vamos a meternos al síntoma, ¿y qué provoca el síntoma? Yo vine, compañero, llego a la dobla, estaba chavo, apuesto, guapo y venza, hay que acabar con su envidia. Y de repente pienso y creo, ¿vuelve un cabecito, no, verdad? No, no, conozco la voluntad tampoco, la humildad. No, de verdad, porque ustedes nomás llegan a la dobla y se vuelven bien humildes. Bueno, ya llegas a tu casa, bendicen los alimentos, y hasta la madre dice, este güey ya está loco. Antes aventaba los platos, ahora ya bendicen los alimentos. Hay una gran confusión, claro, porque tiene que cambiar la actitud. ¿A quién pedes cambiar la actitud? La personalidad nunca cambió. ¿Vas a seguir siendo el mismo personaje raro? Hoy puedes estar contento y mañana puedes estar en un mundo de presión total. No sabes ni qué vergas tienes, pero estás un lento y a lo juro un peteco. Tienes a la mía y lloras por ella. Tienes a los niños, nomás que no les ves el parecido. Es que ahí está el cambio. Entonces yo llego a doblar compañeros y gracias por invitaciones. Yo no sé si el grupo haya sido con una razón social, como dice el octavo capítulo, que haya sido un resumen donde tú puedas descansar un poquito, ¿verdad? El deseo o el disparate o la locura. Yo llego en el platico porque llego, yo tengo historiales para la gente, pero de repente dicen, pero es que el pocho no tiene historia, se viene y habla de todos. Oye, güey, porque yo no te puse la bata, yo no te di diagnóstico, yo no te dije que te quedaras esos problemas tuyos, resuélvelo. Porque luego estás sufriendo por cosas que no son tuyas, que es lo peor, estás sufriendo por los compañeros y los compañeros no sufren por ti, no te vas a responder. Y lo más, cuando andas de conquistador, de enamorarrotas, de padrón de milpero, de brapi, de toluca, culero, entonces el primer síntoma tú seas un bastionombre. No, dejando que se hagan bebé, dices, bueno, a lo mejor le tienes en mí ya quisiera ser como él, cabrón. Pero nada que te lo impida, tienes un derecho, te quedas o te vas, a lo mejor si trabajas la palabra la convences, todo loco lo eres. Y vas y te pones a leer. Dices que en su momento no viste asunto, sigues siendo descontratante, no sabes cómo te mueves, ni qué piensas, ni qué tienes con la materia. Échale a tocar pelo, no chingas a tu madre, a ti te vale verga que me dé diabetes, güey. O muévelo, que está bien amargo como tu vida. Dices, pero aquí la terapia no es dirigida, ¿cómo no? Y cuando vas a la sienta, ¿por qué entonces tener a cuatro instintos que creo que no tiene sentido que hablemos de ellas? Porque a veces se les ha dicho, más a ustedes del cuarto y quinto paso, porque nos vengo a corregir. A veces se va uno de frente, dices, no manes, ¿a poco siete preguntas se van a hacer maldita vida? No, no son siete preguntas, ¿cuántas preguntas te corresponde contestar? ¿Cuántas preguntas te corresponde contestar en el inventario moral y en el bolsoso sin llegar a la teoría? Nada más tocar tu fondo y darte cuenta que estás viendo a los pendejos, porque el paso es claro, dices, toca tu fondo, en el segundo emerges, en el tercero te damos la llave, porque si no hay voluntad, no hay entrada, nos vamos al cuarto y el temor te está esperando, es el orgullo, nos vamos al quinto y el secreto no ha sido confesado, nos vamos al sexto pero nada que dé mentira, nos vamos al sexto y primero es tu dinero cuando no lo tienes, nos vamos al octavo y el perdón no ha llegado, nos vamos al décimo y las malas sin peso, o sea, porque no puedes dormir tranquilo, traes una locura de la chingada con una emoción que se gesta todo el día y que no la grabas y que no la vices y te haces pendejo creyendo que tu vida va a cambiar mañana, si no cambia mañana, mañana menos pendejo. Sí, porque eres indeciso, ¿sabes qué es lo que lo trajo a doble? La indecisión, la falta de valor, el poder entender de qué se trata y el carácter, nunca hemos tenido carácter, somos endemes, somos timorantes y muy pocas veces ocupamos la etiqueta del triunfo o del ogro y el trago más amargo no te lo has tomado que es lo peor, pero ya andas salvando vidas, hijo de tu puta madre, ¿y la tuya quién la salva? Puta mamá, que se oye bien. No, mamá, me decía, me decía mi padre hijo de tu puta madre, antes borracho yo era famoso, hijo de la chingada. No hay pedo con la terapia, hablar caballeros del zodiaco y damas de dudosa procedencia. No digo, porque luego lo hacen de pedo, a mí no me gusta la lágrima, tampoco la lágrima, a mí para que chinguen a su madre, ya me cansé de llorar, estoy hasta la base tarde me revolcando lo que dice el segundo paso, sí, ok, obviamente en el fondo dice, tócalo, pero no te revuéltes y a cada rato, dime por qué sufres, cabrón, cuál es tu problema, trátalo de cerca, porque de lejos ni las castañuelas te van a servir de nada, ni menos el pinche pandero, ah, porque ustedes cómo agarran el pinche pandero, hijos de la chingada, y espíritu santo, ven, ven, ya estás, se fue hijos de su pinche madre. Y padrino, otra, ¿cuál quieres? Sumerge, me vas de nuevo a la mierda. La actitud que tiene el alcohólico comparada con la psiquiatría que estamos hablando, no del folleto de Lizondo porque al final de cuentas él es psiquiatra, tú eres alcohólico, yo he escuchado a muchos que dicen y se oponen a lo que digo, no me interesa lo que pienses y hagas, güey, ese es tu problema, no, resuélvelo, el programa es egoísta y personal, por favor, güey, no te metas en getarduras que no son convenientes a tus intereses, son externos y los internos cuando los tratas, no te hagas pendejo, el problema no está afuera, está adentro, búscale, ráscale, cuando te encuentres, pega un brinco y sácate a chingar a tu madre, repárteles hojas si quieres, no hay pena, ahorita los hago llorar, les gusta el drama, oh, pues cuántos hechos dramáticos no les ha añadido a tu vida, lo dice el quinto paso, cada que te subes a la tribuna le echas otra más y otra más, vienes a competir por el drama y la comedia sigue siendo la misma, no te hagas pendejo y los actores ya se bajaron, güey, y el libreto ni te lo aplauden y los reflectores los van a ocupar otros, y llegué tarde porque hay mucho tráfico, no me justifico, yo quisiera llegar temprano y venir volando, pero no soy Saiyajin, yo le agradezco a la banda del grupo Puerto Seguro, dicen que ya les dejé una vez tirado el escenario, a mí nunca me habían invitado a este grupo, uno porque dicen que estoy fuera de serie, ¿cómo es que calificas un personaje? porque no hay personalidades en dobla, ¿cómo es que identificas con tu conocimiento y sin causa de poner el dedo en la llaga? ¿cómo es que sabes que yo estoy fuera de serie? ¿por qué lo dices? ¿quién te ha vendido ideas tan pendejas y tan baratas? ¿sí sabes del alfa? ¿sí sabes del omega? ¿sí sabes del beta, del gamma y de exilón? ¿sí sabes las tres fases que tiene la tabla de la alcolomanía? ¿o no más porque escucharte cualquier pinche disparatado se la fusilaste y la que la quedaste para ti? porque tú eres la copia barata de muchos, ¿eh? venías surgiendo de haber sido la copia de papá, de mamá, de los amigos y de los comparativos pendejos y mira dónde estabas, güey, te compararon con todos y ¿qué hiciste? con los vecinos, con los amigos, te traumaron, mira tu trauma ¿a dónde te trajo, hijo de tu puta madre? ¿no? ahora aquí nomás a lo que aspiras es a ser padrino, idiota, bueno, si bien te va porque ya ves que muchos quedan como dumbo, pura oreja, ¿así les dice no padrino oreja? ¿no? pinches dumbo inútiles, pinche elefantito de chococris, ¿qué es hijo de tu pinche madre? imagínate este joven con esa maldita gente y es muy joven y ya es neurótico el hijo de su puta madre, no me lo imagino a los 70 no muchacho volteate la cara vete a la vieja y así quieres tener un orgasmo chingaza entonces llego a doble debo a doble como ya no sé me lo hago hacer un desmadre yo creo que cuando llega la doble a mi pareja es que poncho no creo que te quieres le digo ¿y por qué no me voy a quedar? si esto no depende de usted depende de mí y tampoco de su experiencia el programa tiene 12 pasos como concepto nos vamos a la tercera y no estoy obligado y tampoco me amparo padrino ¿qué dice el enunciado? el único requisito para ser parte de esta maldita no lo tiene hágase un lado y el salteador ya vio de qué tamaño lo despoja de la energía que usted menciona constantemente en el segundo paso energía que se mueve pero no la ve cabrón ¿a cuánto cabrón he escuchado que dice en la dobra mi poder superior? Dios como lo consigo le digo ¿cómo crees? no digas mamarse en el primero te olvidaste que fue un acto que solo removió en el segundo está saliendo del cielo primordial si nos vamos al capítulo lo más bueno es que a ti te enferme la religión hijo de tu puta madre vienes enojado y molesto con Dios sí porque mucho chico le está enojado con Dios ¿por qué? ¿quién sabe? ahora resulta que es tu empleado hijo de tu puta madre huevón yo he escuchado que ustedes ahí en la hacienda dicen Dios conmigo ¿quién contra mí? le digo chingaza tu madre ¿y a poco crees que a Dios le gusta andar caminando con huevones huevones y con este café van a ver a Dios sin grasa tu madre pelo esa era la que te vendía la Noir ¿no? vamos a fumar y a tomar café hasta ver a Dios pues yo creo que todavía no ha llegado a verlo huevón todavía no ha llegado a verlo y luego mucho puro brinquito huevón pero padrinos desde que llegamos a la dobla creo que no es sentencia tampoco advertencia es sugerencia y te lo dice la desobediencia a principios espirituales tarde que temprano prepares con el factor es un riesgo lo que piensa no lo que siente aguas viejo cuando de repente dice el poncho sientes un tirano no viejo yo llevo un tiempo y a lo mejor he tratado de llevármela por la derecha no corro el riesgo el tirano se revela como todos pero sé en dónde cómo, cuándo y dónde pero el por qué a veces no me gusta resolverlo a veces las actitudes que tiene Alfonso no son las correctas de un recuperado porque no vengo a hablarte de recuperación tampoco vengo a poner la baja de la enfermedad tiene que haber un cambio psíquico psíquico cabrón esto güey a veces le cuesta mucho a la banda entender que por eso le he caminado solo ahí está el pelón y mucha gente que luego tarda en vallarte y del otro lado le digo es que yo le camino solo hermano toda mi vida en doble L he caminado solo no dependo más que de las circunstancias ya no de los primer pasos porque muchas veces las dependencias al alcohol las dependencias al alcohol la dependencia a la emoción y la dependencia a situaciones circunstanciales fueron las que te llevaron a beber obviamente que no entiendes una porque no lees la otra porque te privas de una palabra que se llama libertad y a veces eres libertino a veces te gusta vivir al puro pinche impulso y a lo pendejo fíjense yo llego a doblar le gustaba chavo apuesto verde guapo estaba chico todavía no pero ya no con la misma energía como para cogerme a todas pero no puedo no no me alcanza la leche digo para hacerles un favor que tiene pues si ustedes se las cogen porque yo no ah pero es que ustedes dicen esto es de cambios y los has tenido ha respetado tu vida ha respetado tu integridad olvídate de que respetes a la compañera a la compañera lo que menos quiere es que la respete nomás que la trate como se debe con cuidado y despacio porque el uro es tan acelerado que le echan la culpa de todo hijo de tu puta madre misógino culero ahora que hay todos los días ya jugó jovita entonces decía por ahí mi pequeño conchito ¿cuál es tu problema? dicen que el alcohol dicen que el síntoma es de males más profundos y el síndrome es una variación nada más miren compañeros la actitud del alcohólico de repente por eso no hago alianzas con nadie me interesa ni los de toluca ni los de puebla ni de donde se mueva la materia a mí me interesa saber qué pedo con la recuperación pero qué quiero recuperar lo mismo que tú no me imagino que hayas llegado así como que de repente que obras con mucha aceptación porque el pasto es claro dice admitimos no hay aceptación primero la admisión y el derecho todavía no llega no seas pendejo ahora ustedes peor cuartomaníacos hijos de su puta madre locos malditos cazafantasmasojetes espero que no te encuentres a Gasparín hijo de tu puta madre porque lo vas a hacer llorar maldito loco ahí va a andar Gasparín contigo chinchilla en la hacienda apadríname no aquí ya estamos hablando del síntoma de la borrachera seca la actitud cuál es la de un infantiloide pero qué impactó en su vida para que tuviera esta conducta tuvo que haber un impacto de dónde viene el cohecho vamos a ver las cosas como son padrino esto no es tan fácil como que uno piensa andar aventando humo cualquiera güey no es fácil andar con el pinche anafo engañando pendejos ¿no? ¿o qué? yo no tengo la culpa que seas espiritual güey no mames imagínate y luego les avientas el salvo la armadura hijo de tu repinche madre mejor les hables del segundo paso a ver si es cierto que hay un traje que lo puedes poner pendejo a mí me interesa de la armadura de repente los alcohólicos de prosapi y de pedidí digo estás pendejo en el segundo paso hay un traje pero no hay a tu medir hijo de tu puta madre solamente un poder superior podría devolverte lo que sabes dónde dejaste y no te hagas pendejo no está embarrado en la baqueta tampoco en la barra y ese pensamiento es tuyo y la palabra no pues y los hechos no los has hecho hijo de tu puta madre así lo dice la primera tradición no me equivoco en la barra hay de tres borrachos el pensamiento la palabra como apadrinan entonces con qué derecho lo que no dice el programa no puedes dar lo que no tienes hazte a un lado y si desconoces de qué es trata tu devastadora la habilidad mejor métete a cuenta si no con Dios contigo porque el contacto es contigo después vemos cuál es la voluntad de Dios para contigo por tu idiota porque luego de repente dices soy amigo de Dios y a poco Dios te escogió pendejo no les va a gustar la terapia y lo siento digo a final de cuentas creo que vas a entender algo y no de mí la comprensión es primero el entendimiento a lo mejor no llega pero qué tal ese puente que te den la mano y que cabales no con los cuatro apocalípticos porque está de la verga llegar a la dobla y seguir estando aturdido desesperado y no se diga frustrado y el terror pues ese toda la vida el terror encima y más cuando te lo crearon en la imaginación de niño ya vaya que pesan porque eres niño y te empiezan a incomodar con que métete métete que hay bien el coco ya estás como pendejo y cuando ya no pudieron con el coco te aventaron a pinche marihuana y el marihuana no era tu papá dicen por ahí los grupos compañeros yo no tengo problemas con la ramificación porque a final de cuentas el programa y el universo es tan grande que en cuenta te das tú tienes un universo tan pequeño en el segundo paso que no te das cuenta vamos a hablar del síntoma y también el latido porque luego de repente la variación de personalidad es que de niño tuvo que impactar algo para que fueras así pudo haber un borracho una neurótica una familia que no funcionó como tal por eso el capítulo dice le vamos a pedir la manera más atenta que como familia no se dé tiempo para estar ahorita con el tiempo entenderá de qué se trata tardar con la familia y más a las esposas porque veo que hay muchas mujeres desamparadas aquí que no se han podido mover por el yugo y por el deseo o por el disparate del marido o sea que se llama control porque cuando tú pierdes el control de tu pareja ya chingó a su madre tu relación ya no va a ser la misma no sí vamos a hablar como es porque si no entonces se han hecho pendejos en la doble A en la doble A ustedes hablan del perdón espérate el subconsciente te va a llevar a donde no piensas a tu pincha realidad y tu realidad no te gusta has vivido dicen por ahí en un oasis con un desierto enorme y el creer que vive bien estás equivocado no te hagas pendejo tienes cuatro instintos se revelan tienes siete defectos y no los has tratado y de ellos no escribes nada no te hagas pendejo háblame una escritura donde ellas hablaron del defecto has escrito una escritura en el defecto son siete y si el orgullo no está los otros hijos de su puta madre llevan un desmadre en tu vida empezando por cual la pereza y vaya que se te ve huevón maldito hijo de la chingada ahora hasta va a venir el grupo ya no te quieres ni peinar puta madre ah pero que tal cuando le dice a tu vieja ya me voy a salvar vidas no mames has de trabajar en protección civil hijo de tu pincha luego te dice la familia ahí te tenemos preparado tu chaleco antiterapia tu pala y tu pico para que remuevas escombros ajenos yo lo veo a los cafeteros le digo mejor búscate una pala y venlos enterrando a todos hijo de su puta madre y no se digan la hacienda no mames no le pegue por eso eres primer chiquito no mames ya viste lo que impacta en un niño y eso se queda no como idea fijo permanente pero ese recuerdo bruta y si lo vemos como lo dice el capítulo no son recuerdos infantiles vámonos a la realidad son situaciones circunstancias que se quedan grabadas en la mente y que de repente en la doble lea más resortes ocultos maestro que a lo mejor ahorita pasa por encima no lo entendemos cuántos de nosotros no llegamos así con crisis con locura y caos hijos predilectos no pandilleros como lo dice la tradición para pandilleros los padrinos que van a vivir después ¿verdad? y de esos conozco varios en la cartelera que traes no, a mí me vale verga yo no vine a ser amigos a la doble ah, ¿quién te digo? para que chinguen a su madre pinches vividores hijos de toda su reputa y culera madre sí, tú nomás ves loco hijo de tu puta madre y das el teléfono tarjetas todavía andas desviadito hijo de tu puta madre conquistando enfermas culero llevas no sé cuántas pinches relaciones y con un empatas hijo de tu puta madre entonces dices mis hijos no eran tuyos culeros ese disparo salió de otra pistola culero yo soy objetivo y viene al chile por eso mucha gente no me quiere por lo que digo ya yo destapé la culera y no por venirme a sentir bien con ustedes a final de cuentas si vine a hablar de la enfermedad yo no te puse la bata no dos diagnósticos y nomás con verte me dan ganas de compartir de espaldas no, me dicen a mí venías bien pues nomás con verlo se pone uno mal se siente una energía pero bien negativa no mames y la que traes tú pues es de positiva carnali yo desde que me levanto a lo mejor no sé qué pedo con lo demás con mi entorno pero ya no dependo de las circunstancias de la naturaleza haya pasado lo que haya pasado primero hago el ejercicio verdad en quién pongo mi voluntad señores muchos cabrones creen que yo no creo le digo y cómo te voy a convencer y cómo te voy a hacer creer en lo que creo gran pendejo cada quien puede hacer de su Dios lo que quiera no es necesario que te pongan uno como getatura o como concepto miren yo llego a la doble compañeros y a final de cuentas llego chavo tenía 23 años apuesto a lo mejor no puedo hacerlo porque pude haber abandado a chingar a su madre al tirano por la espada que yo traía pero qué crees un trago me aniquiló aquí no se trata de las cantidades porque luego de repente vemos a mucha gente que recae constantemente y le digo eres hijo predilecto o no del quinto capítulo como es costumbre escuchar en los grupos que dicen hijo del quinto capítulo todos somos hijos del quinto capítulo no te hagas pendejo se pudo haber evitado se pudo haber prevenido pero nunca hiciste caso más que omiso a la palabra y la acción en la sociedad no la has practicado y la gratitud menos no te hagas pendejo una persona que está agradecida que tiene gratitud no la silla no la tribuna tampoco a los compañeros porque la tradición es clara caballero mira yo por eso tengo mucho pedo con mucha gente en las redes y me atacan constantemente estás mal digo no ya les cumplí el pinche rechito que tanto mamaban que es lo que te dicen cuando llegas a un grupo bueno aquí en el grupo de cuarto y quinto pasos otro pedo verdad son siete juntas de preparación no sé para qué te preparan mejor que te embalsamen y allá en la hacienda hasta en la caja de huevos cabes dobladito hijo porque es lo que te faltan huevos wey para tener un cambio valor creo que no lo da la tradición y lo más probable es que tú entiendas de qué se trata el valor tú quieres cambiar a todos pero cuando cambias tú culero que porque así lo dice la oración Dios concede serenidad para aceptar que quieres aceptar wey si tú la voluntad de Dios no la aceptas pero qué tal la tuya quieres que se hagan los huevos a tu gusto porque cuando las cosas no salen como tú piensas o crees en corto te resientes con la naturaleza y no se diga con Dios ahí les va para que se pongan bien y si no pues no pasa nada miedo a qué nos vamos a volver el otro año luego yo sí voy a vivir quién sabe tú oiga compañero se la acción más clara y dice vive deja vivir y ni vives ni dejas vivir y ni estás en paz contigo cómo vas a estar en paz con Dios dice ahí un contacto consciente no inconsciente deja de mamar ni meditas ni horas tú le vas a usar tan golpes de pecho y ponerte a rezar como pendejo hay una gran diferencia entre el rezo y la oración la súplica el ruego y la petición compañero no mames y tus exigencias en el segundo paso no fueron escuchadas hay la sospecha de que Dios todo lo que le has dicho no te cree mi madre es mentiroso hijo de tu puta madre y más cuando te haces la víctima el pobrecito el nada atrás y por qué yo mira tu guerrero chingue usted a su madre que le digo usted es guerrero de Dios puto loco Dios ya me abandonó ay no mames o si no vivía contigo culero está poniendo emocionante la junta apúrese padrino la psiquiatría la psiquiatría dice y no lo dice Elizondo vamos a mencionar yo casi no menciono Elizondo y no porque al final de cuentas soy un profesional de la mentira igual que atañe con la integridad física y moral de muchos a poco sí compañeros somos tan pendejos que necesitamos un diagnóstico de psiquiatra para darnos cuenta que tu estado sigue siendo el mismo rígido y que no quieres cambiar y que muy pocas veces aceptas la locura y dice el segundo paso ¿verdad? usted está loco y a veces no lo cree a lo mejor le pueden decir que está pendejo y lo acepta de muy buena voluntad sí pero que le diga loco hasta se altera yo no estoy loco hijo de puta madre pero te dicen pendejo y que buena voluntad ay el del teléfono rojo te encargo al padrino se le vaya a caer la cabeza porque ya ves con la cabeza arriba no mames nos espantan ahora con las manos se va a ver fabuloso allá en la sierra con la pinche cabeza pasando ellos que nomás vienen a dormir a los grupos a hacerse pendejas ahora el chaparrito córrele como vas tienes un minuto para ir para ir a la verga no yo que tiene lo voy a despertar no ha despertado durmiendo se ve a toda madre el día que despierte su vida va a cambiar padrino porque eso es lo que dice el programa después de haber obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica no has practicado nada viejo de gasante pendejo sigue durmiéndote tus laureles sigue creyendo que lo que fuiste a hacer es suficiente para darte cuenta que hay una incapacidad de tener un cambio de un día para otro segundo paso espero que no se tolere no se incomode esto no es para un día es para toda la vida y no porque yo le ponga la falta que usted está enfermo hoy mañana y todos los 15 días y ni cuenta será el espíritu se rebele que provoca miedo y de que tamaño ansiedad y diabetes y la angustia mejor ni la tocamos porque hasta te angustias por cosas que no te corresponden estás sufriendo por tus hijos a lo puro pendejo tus hijos van a crecer adictos o no son adictos de todo no hay poder humano no te hagas pendejo es que yo ya voy al grupo y que no estás exento estás a prueba y error y tiene que haber un cambio sí güey tiene que haber un cambio tiene que haber identidad decía por ahí mire cuando yo llego le digo yo tenía 23 años en todas mías se lo vivió y nanita el terror de Xochimilco papá el único que se ha cogido a la llorona y no es tu jefa güey ah pues como chingaba la llorona y mano ay mi círculo le digo pásale te voy a hacer dos de ahorita que traigo leche mano todos compañeros el primer síntoma pues es la actitud ¿no? la característica que provoca el placer que todo lo deforma vamos a ver cuántas personalidades tiene el alcohólico la psiquiatría los menciona que tenemos cuántas padrino la psiquiatría Henry Teigl en especial Henry Teigl que trató a Bill W muchos pensamos y creemos porque luego de repente me dicen Ponchi ¿por qué hablan de Bill? porque el programa es débil y ¿por qué no mencionamos a Dios? porque no lo hemos encontrado al día que tengamos un contacto consciente con Dios vamos a dejar de mencionar a Bill y vamos a empezar a hablar de Dios como lo dice el segundo paso ¿verdad? ateos agnósticos y militantes que dudan que Dios les haga el milagro a final de cuentas todos fueron hablando de Dios es como ustedes es como ustedes y los amo un chingo neta mis cuartomaníacos los amo mucho mis cazafantasmas no, no, no y más cuando se avientan no mames se avientan unos dramas que luego le digo no mames este hijo de su pinche se lo cogieron varias veces y no está llorando hasta lo dice riendo ah pero nomás les dices que no les dieron un carrito o un pedazo de pastel y chillan toda la noche digo y el cogidón que te dieron güey ¿a poco no te dolió? sí pero ya se me olvidó padrino es que obviamente tenemos que hablar con Luis padrino porque de repente nos quieren privar de esto de la libertad de la expresión la emoción no se puede quedar cuajada güey y lo dice el décimo paso emociones no tratadas e identificadas lo más probable es que le provoquen una borrachera seca vamos a hacer con la boca seca y a lo mejor hasta temblando cabrón ¿cuántos de nosotros no amanecemos así? sin ganas de levantarnos dicen muchos que es depresión no le creo usted es un pinche sangano mental un pinche huevón un perezoso ojete que hay que estarle hablando a cada rato y no se diga la vieja que ahora ya juega papel de despertador hinche doña cucú levantando al huevonazo bebé gordo flaco y el blanco bien cuajado bombón y entra el maldito perro en ese tiempo caballeros del zodiac les vuelvo a repetir yo no dudo de la experiencia aunque la duda mata de repente me decía mi yo que te vas a quedar bueno le digo pues no hay opciones si esta la tengo que tomar me guste o no bueno o mala ya las viví me decía mira aquí el tiempo a lo mejor no cuenta pero los sueños si no ha disparatado porque no estás borracho yo obviamente compañeros esto lo dice el primer paso me tuve que meter al programa para entender que se trataba la obra y no era mía y la llave sigue estando en su lugar porque a veces loco por la voluntad miren compañeros de repente yo creo que ustedes están haciendo un trabajo enorme y eso siempre lo he dicho hay gente que no está de acuerdo en lo que dice ni hace digo mira el programa costa de 12 pasos y en alguno tiene que haber un despertar pues no sea van a encontrar ese acústir de la cual habla Bill en su historia cuando dice que vamos a ser catapultados a la cuarta dimensión de la existencia esto compañeros debe empezar a ver por realidad ahorita vemos el espacio y digo es grande a veces me pregunto y digo no mira pues la dimensión en donde estamos da en cuenta todo en la tercera la línea se cruza sin llegar a la frontera emocional aquí hay un chingo de cosas a tratar y a trabajar de repente me piensan y me dicen es que pienso que tu crees que la gente es pendeja no a ver espérate yo nunca he dicho que la gente es pendeja tampoco tonta la gente tiene una capacidad bien verga de discernir pero ese trozo no se lo quiere comer que es lo más cabrón y lo dice el quinto capítulo y ya lo leyeron porque ustedes son expertos allá en la hacienda desglosan el quinto capítulo pero no se dan cuenta ni lo que dicen dice para entender esto tiene que comerse un trozo y digerir un espacio de su vida tiempo sexto paso la demora es peligrosa y la rebeldía ya viste de que tamaño el hebra corrosiva que entrelaza todos los males del mundo es tuya en donde está padrino digo porque para saber no vengo a ejemplificar y lo siento aunque piense hijo de tu puta madre como lo vi en tu historia barata y pendeja aquí no vengas a dar la clase alguien la tiene que dar por si no entonces de que se trata la calificación siempre atrás y al último de la fila a que veniste un grupo no vas a cumplir el rechito fabuloso te vamos a aplaudir todos los días pero como vives wey háblame del instinto y por qué se revela y que provoca aparte del miedo miedo a que cual es el miedo y es un gigante basado y trazado en López de Mira psicólogo español el cual habla precisamente de esos cuatro gigantes y no es Dante la obra miedo amor ira y el deber deber deberíamos de tener de tratar nuestra devastadora debilidad y aceptar las consecuencias muchos wey no aceptan las consecuencias por el hecho de haber dejado de beber mamá me chingo usted a su madre es que yo ya dejé de beber y si nomás cumpliste el rechito papá nomás viniste a tapar la botella y a esconder tus defectos no te hagas pendejo y los instintos cuando hijo de tu puta madre y más cuando se revelan y no se diga el sexual culero ese todos los días y no cuando te levantas a cada rato y no traes el pito parado hijo de tu puta madre si no a cuánta mujer ya hubieras asesinado gente decía mi padre y la actitud ¿cómo cambia Alfonso? le digo mire la psiquiatría dice que tenemos 42 personalidades el enfermo tiene 42 personalidades y la gente normal tiene 32 ahí chequenle un poquito al programa porque creo que no he entendido que se trata la prudencia y que va a remover usted cree que el defecto ese nunca lo va a entregar sexto paso y tenga cuidado porque se lo va a llevar a la tumba aquí el pedo es que a la tumba no te van a dejar entrar con mudanza hijo de tu puta madre tampoco te van a dejar entrar con vieja chulo se vería tu vieja encima del cajón si es lo que quiere deshacerte del muerto en ese tiempo en ese tiempo compañero la terapia no era dura ni al casco no había tregua tenía que pactar pero con quien me decía pero no había pacto si nos ponemos a ver al tirano que no levante la espada y la capa la tengo yo esto no llega por ómnosis fíjense que muchas veces me pregunto y digo ¿y por qué me quedé con ustedes? porque ya son parte de la comuna con exigencia rara los patrones no han sido tratados dicen mujeres apresumbradas patrones descontentos con tu labor y una carga emocional que te heredaron como familia hubo problemas y muchos no hubo un vaticinio pero te etiquetaron siempre han venido a los grupos huyendo no del infierno yo no le compro a Edward Guglin la que creo que no tiene sentido tratarla en una tribuna no vienes huyendo del infierno no te hagas pendejo y ustedes tienen un problema si quieren ir a la gloria pero no se quieren morir miren que vergas está como los cabrones que andan cargando la cruz y no pesa le digo pues tu cruz no pesa no te hagas pendejo mejor camínale porque cuando lleguen los clavos la corona no te va a gustar hijo de tu puta madre y yo abriendo la terapia directa espero que no les moleste yo no te puse la bata no doy diagnósticos y la tradición lo dice usted está enfermo cuando decida no cuando el padrino lo diga aquí lo llegas al grupo oponiendo resistencia sin creer y no te vamos a convencer ni con el fondo ni con el sufrimiento toca el tuyo toca el tuyo pregúntate por qué sufres qué te debilita cuál es tu problema a veces no más vienes a los grupos a quejarte de todo pero no haces nada hijo de tu pinche madre que es un oso maldito mejor de ir a la hacienda vete a la delegación y demanda a la gente que te hizo daño pendejo cómo te verías levantando tu demanda con tu cuarto paso y tu padrino de testigo ya que estamos aquí vamos a buscar a su violador ¿qué? porque ya ves que luego las preguntas allá en la hacienda estos chamacos y les metieron la verga y en corto luego luego la negativa no te metieron la verga no fue un cabezazo no le digo entonces por qué te volviste caquisida hijo de la chingada las actitudes cambian aunque ahí estoy de acuerdo porque vivimos bajo el trigo el amparo de la nostalgia de la melancolía de los problemas emocionales si existenciales derivado y causa un patrón de conducta que no ha sido tratado la herencia de la familia la clásica los patrones elaborados con conductas sin razón de ser porque no había pertenencia querían un abogado querían un doctor y mira el aspirante a padrino dónde está y luego de repente los grupos se vuelven la familia se vuelve salvajemente grupera no yo no tengo cuidado con los grupos familiares no miren a final de cuentas sé que hay pedo en los grupos un gay trae a otro y más ustedes cuartomaníacos venías tú por un problema y ya después trajiste a tu vieja porque duda que le seas fiel te vino a cuidar el pito y no lo tienes de oro chingas a tus manes mira los fielos se voltean a ver hay que hablar y luego por lo regular las mujeres son más valientes no creo que las mujeres se acercan más a los grupos que los hombres al pinche misógino machista y culero con conductas raras les dices que tiene problemas y importa el rechazo yo no tengo problemas chingas a tu madre ve tu pinche neurótica culera posesiva controladora maldito demonio de la mañana y de la noche ya no más falta que te diga maldita doña tragedia mira todas las mujeres en doble cualquiera no importa la razón social por lo regular las mujeres suben a la tribuna y dicen soy neurótica soy neurótica no eso ya lo sabemos usted le hizo daño la niñez y mucho y no miras al espejo más cabrón tuvo problemas no es que aquí no necesitamos que venga escamilla poco muy pendejo para no entender de dónde vienes y cómo surgiste güey amor necesitamos que un psicólogo que un psiquiatra venga y te dé el diagnóstico psico de tu puta madre y lo dice el programa un punto de vista médico clérico y psiquiátrico güey y lo dice el segundo capítulo espero que no le incomode que esta noche en el grupo se hable de psiquiatría de medicina y religión y que mi experiencia no le incomode a la suya y dice el séptimo capítulo ¿verdad? que creo que lo han entendido porque de repente creo que eres padrino no mentalista hijo de tu puta madre pues ¿qué dice el séptimo capítulo? al alcohólico no le hables de una cumbre moral o espiritual porque se va a espantar háblale con un lenguaje corriente que se identifique que sepa dónde está el bienestar porque muchos de ustedes piensan que yo vengo a ofender y a lastimar o a agravidar el instinto del instinto usted se encarga del defecto no sé si lo entre y Dios no se va a encargar de tanta tarea porque usted luego le quiere dejar la tarea a Dios y esa tarea no le corresponde a Él le corresponde a usted no se haga pendejo que más allá con el grito de guerra que se avientan ustedes en la hacienda ¿no? ¡Hay un Dios! ¡Ojalá lo encuentren! ¡Chinguen a su madre! imagínate Dios perdido tú confundido y el padrino siéntese pendejo en la fogata las características del placer que todo lo deforme esté en el cuarto paso y sin temor ¿por qué tienen temor padrino? ¿a qué le temen? lo dice la tradición ¿será acaso el miedo el que provoca tu temor? ¿el comején del alma? contemplar la perversa enfermedad del alma no es un código de vida muchos de ustedes dicen es que el poncho viene ya de los defectos de todos pero de él ¿cuándo? espera que vamos por partes a ti no te conozco nunca te he escuchado y lo que menos me interesa es la intriga yo digo que yo soy intrigoso yo digo que a mí me gusta enterarme de vidas externas las internas nunca las vas a tratar quinto paso con tu padrino con Dios si se puede de frente contigo en el paso creo que es el tercero lo que te ha faltado es decisión porque nomás por pur impulso y a lo pendejo y más cuando andas llorando qué triste andar llorando y después no es riéndote de nada ¿verdad? dime si no estás loco hijo de tu puta madre idiota ay que les diga los alcohólicos son habilidosos quieren conquistar pendejos yo no no yo no padrino el programa es egoísta y personal es para mí lo ocupo y lo utilizo no para sacionar a la gente estamos en el kindergarten espiritual imagínate lo que te falta por conocer no deduzco tampoco traduzco pero no soy pendejo ¿cuál es el requisito? yo me quedé no por la gracia no doy maromas tampoco brincos son pasos y poco a poco pero tú ya viste con la espalda mojada y con la mente fría no se puede cabrón tienes que estar calientito que la emoción la trates que de repente diga ¿por qué subres? ahí lo dice el paso ¿qué instinto es el que se revela y qué provoca que subras? ya lo puro pendejo el saldo por el sexual fue de niño el problema ¿sabes cómo se le llama en la psiquiatría? congestión emocional fue un trauma que tuviste de niño y esto lo dice una escritora inglesa que dice la vida de un alcohólico y de un agente neurótico va a impactar para toda la vida en un pequeño que no ha conocido ¿qué pedo con su problema? el diablo ¿qué poder tienes? un modelo educativo muy pendejo y muy barato eres hasta mezquino con ellos les dedicas muy poco tiempo a veces te la pasas más en el grupo porque el que subres eres tú y ellos no nomás convierten quisieran ayudarte pero no pueden algo se les impide y que es esa barrera que no los deja entrar tu naturaleza no te hagas pendejo fíjense y hoy traigo terapia nueva yo todos los días cambio la terapia no ocupo la misma la de muchos ¿no? ¿como para qué? si el programa tiene 36 principios yo tengo una experiencia tengo un historial ¿tú crees que todo el tiempo voy a estar hablando de repetidas humillaciones? ya vete a la verga cámbiale el ciclo ya da el brinco cuántico hijo de tu puta madre ya no estás borracho hijo de tu pincha madre no sé porque luego pensamos como borrachos seguimos actuando de la misma manera yo no sé por qué de repente tienen pedo con la gente que bebe luego viven mejor que tú hijo de tu puta madre tienen menos problemas esos güeyes con una copa se les olvida pero tú ni con 10 tribunas se te pasa el pedo ¿sí o no? luego se te queda viendo el borracho y así quieres que vaya a tu grupo que Dios te bendiga las actitudes obviamente son de y esto dice vi porque vi lo dice pero a mí me vale verga lo que diga vi no nita bueno sí porque si no entonces ¿dónde está tu derecho de admisión güey? ¿dónde está la capacidad que Dios te dio? ¿a dónde güey? o sea toda la puta vida dependiendo de la sugerencia de quién y la actitud ¿cuándo? y la personalidad o sea esto es toda la vida dependiendo de la sugerencia del padrino dice el padrino aconseja si quiere pero la decisión es tuya güey porque luego cuando la cagas llegas de puto con el padrino padrino no funcionó ¿y quién te dijo que yo te di la receta güey? resulta que me viste con cara de chepina peralta culero el padrino el padrino en base a un folleto que se llama 44 preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento compañero la otra no sé cómo es el entendimiento de ustedes cómo es que descifras un código creo que todavía no vives respeto nunca te ha respetado amor no lo tienes a mí me caga la verdad cuando escucho a los alcohólicos que hablan de la oración de San Francisco de Asís digo viejo tú quieres llevar la luz cuando no la tienes güey quieres llevar el amor cuando te hace falta te sigues odiando y bien cabrón y el ofensor más grande que hay en la dobla se llama resentimiento y por ahí si nos ponemos a hablar del aire es un lujo que no te puedes dar güey los tuyos se llama locura temporal se te pasa y luego andas de arrastrado de mendigo y suplicando y no caricias porque al alma no se le acaricia la sed y los sentimientos se llevan de la palma señor su puta madre pero bueno así sí y no todo sabes tú culero hay gente como tú preparada gente que sabe pero se ha quedado en silencio para no entorpecer el crecimiento no de los demás el del güey porque una persona que se queda callada lo que menos quiere es meterse en problemas pero el clásico típico como muchos quiere levantar la mano y hacer llamar la atención vean existo siempre has existido pero es una manera tan descomunal y tan pendeja de querer llamar la atención de los demás ahora se le digo que mejor escriba les va a hacer falta no yo los voy a llevar al pasado ya te revolcaste mucho tiempo en el cielo y la figura sigue siendo la misma ocúpate del tercero te voy a dar la llave espero que tengas la voluntad y que hagas una obra porque qué triste que los patrones de conducta no sean tratados y trabajados y te hagas la víctima porque aquí no le agrada hacerse la víctima el pobrecito y el gran pendejo y pones hasta tu cara de pito triste y luego le echas la culpa a tu vieja y sigues con ella hijo de tu puta madre dime si no estás enfermo no tú no estás enfermo estás loco y pendejo es que dice que me ama pero muy poquito duérmete güey bueno para ellos no es porque dice que el instinto se revela y que provoca miedo y mucho pero a qué le tienes miedo a que no esté contigo o a qué tienes miedo a perder el control sobre de ella si no es de tu propiedad no te perteneces es una pareja es una relación que tarde que temprano se tiene que terminar bueno o mal y lo tienes que tomar con decisión a poco te vas a quedar en una relación para aparentar y hacer rever a los demás que estás caminando como se debe ya cuando se acaba el sentimiento vamos a meternos al duelo a la pérdida a las lágrimas a subir no a ver el dolor como es la piedra angular del crecimiento o si no no tiene sentido estante revolcando por lo mismo arrepentido y pendejo está chingón el tema el tema me decía un cabrón que ya es difunto Carlos Cortés en la Casa de la Cultura le digo Ponchito me decía Ponchito como que al tema normalmente se agarra de muchos personajes para terminar tu tribuna le digo no wey y a mí vale verga lo que hagas y digas viejo arriba luz y abajo sombras mira que verga no que no es lo mismo estar arriba que abajo vas a caminar con la materia todo el tiempo y con el espíritu cuando wey a poco todo el tiempo apagado hijo de tu puta madre a poco no te puedes palomear una si ya cometiste un delito entonces wey repara la falta haz la confesión y después vemos de qué tamaño es la caricatura de tu vida wey porque creo ya son buenas caricaturas y más estos hijos de su puta madre que llevan poco hay culeros que llevan muy poco y me dicen es que yo usted lleva muy poco y le falta todavía caminar mucho estuvo al borde de la calamidad y la muerte que no se le olvida el trago más amargo no ha llegado prepares hijo de su puta madre usted dice que en el cuarto paso se revolcó pero nomás en el cielo y ni cuenta se dio de donde fue el levantado hijo de su puta madre de los desperdicios usted estuvo a punto de perderlo todo y aunque nada fuera suyo hijo de su puta madre vividor independiente clitoriano de mierda les digo que les va a saber a caldo de verga le decía mi padre ¿por qué no te metes al drama? porque termina siendo una comedia y los actores creo que ya se bajaron todos vamos a empezar a trabajar con el escenario prendan los reflectores y en primer número voy yo soy especialista para darme cuenta como devasté y no lo dice como huracán rugiente después de la tormenta no pasó nada cuando había pasado todo y problemas no eran dolor de cabeza me decía mi madre ¿por qué no dejas de ver? le digo porque me encanta la locura y no se diga el efecto y la reacción a lo mejor es la que menos me gusta ahora ya no hay ni alcohólicos puro pinche adicto ¿qué vamos a hacer con los adictos? y prepárense mujeres despechadas desilusionadas de la vida tus hijos son prospectos para que tú los apadrines ¿eh? doña neurótiquita doña tragedia ¿eh? porque luego se suben y soy neurótica pero también culera doña también culera es como los alcohólicos se suben y te dicen gracias por no haber bebido y es lo único con lo que te conformas hijo de tu puta madre es lo único que te ha dado Dios güey el haber dejado de beber y lo demás no cuenta tu familia tu trabajo tu bienestar no cuenta ¿por qué no nos hablas de eso güey? siempre vienes y te adornas con la que todos ya sabemos el requisito nada más güey ahora dime qué hiciste después de que dejaste de beber hijo de tu puta madre háblame de eso porque de repente esas fábulas o parábolas las puedo encontrar en la biblia la verga con diez mandamientos y no has cumplido ninguno ojete vamos a ponernos bien esta noche chingueazo mal ay después que venga Magali Duplano que es psicóloga psiquiatra y mentalista ya el bambino que te libera pues es mi canalito le halle madre trae las tres potencias imagínate que no te ayude con una de ellas es incómodo caminar a veces con gente no compañeros de repente le decía cuando yo llego a la doble me dice con quién quieres caminar me dice que de la unidad depende mi vida y puede haber un factor y puede poner en riesgo todo la estabilidad yo no era tan pendejo para no entender compañeros el concepto sí sé que tenía problemas con la ingesta concepto y es barato no es muy caro y no se diga losadía el alcohol como tirano esgrimió un espada de dos filos hay alergia obsesión y compulsión piense por el oligo a la banda nueva siéntate hijo no pasa nada no te vas a cansar así ha de decir tu jefecita ya te cansé pero ni pedo ya no te podemos regresar ya no entras tengo que es más a toda madre verlo sentado que embarrado en la pared ¿no? porque ese disparo iba para la pared hijo de la chingada cuando dice soy un hijo deseado le digo no eres deseado pero ya estás aquí ¿qué vamos a hacer? ibas directito a la pared hijo de tu pinche madre ah ¿por qué nos ha hecho una charquetita y aventan los niños a la pared adiós hijo de o nomás yo soy el puerco culero entonces estas características compañeros de repente se dan porque se vuelve uno muy dependiente dice a mí les unido que hemos confundido el patriarcado cuando el matriarcado está por encima y lo dice el capítulo a las esposas las esposas son muy dadas a andar criando engendros o sea tú eres su bebechón su mollerotas su gran pendejo su dinosaurio ¿sí? ya ves que luego por eso te dicen papi y luego cuando dicen papi le digo papito el mío señora yo era muy dependiente a las situaciones externas y no estaba bajo el yugo de mi madre tampoco bajo sus faldas pero es la mujer y no era electa tampoco era edipo pero era muy dependiente a las circunstancias familiares de hecho apenas me encontré a Baltasar ahora que fui a copartir a Pozarrito a maldito rey mago me estaba coordinando el hijo de su puta madre digo hasta que te encuentro Baltasar hijo de tu puta madre ¿por qué desde niño me venían un chingo de ideas padre? yo vivo de una familia pues a lo mejor que no funcionó como tal pero creo que las experiencias hicieron que yo creciera hubo una reacción claro el antídoto no era llegar a la doble se pudo haber evitado pero ya hasta la doble te hablan de prevención cabrón y es cuando entonces piensas te pones a apretar y dices bueno dicen y al paso no los alcohólicos a mí no me interesa lo que tengan ustedes a mí nunca me ha interesado su drama tampoco su comedia a mí sus constelaciones vivas o muertas es pedo de ustedes dicen que la desobediencia tarde que temprano un factor ya viste de qué tamaño la vas a tener que pagar y muy cara y la condena no la dan ni el padrino tampoco Alfonso la primera tradición no se equivoque lo dice el alcohólico si se aleja enferma y muere y lo más probable es que no beba nunca y va a pagar una sentencia que le va a costar toda la vida dicen que cuando decidimos estar solos es por bienestar pero cuando decides que se alejen de tu lado ten cuidado porque hay problemas cuarto paso tus protectores mueren o huyen y tú te quedas solo y atemorizado y que sienten andar de rojón o andar suplicando regresen ya cambié demasiado tarde segundo paso ya vamos a empezar a hablar de cismo porque luego de repente quieren que se los desglose como si fuera psiquiatra he escuchado pendejos que dicen es que vengo a dar un punto de vista no eres médico güey no eres clérigo eres un alcohólico en proceso y envías en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz pendejo eso es lo que eres güey parte de este cielo la figura es primordial vamos a ver que se desprende y como te levantas de los desperdicios pero ya deja de hacerte pendejo y de hacerte la víctima con urgencias que no tienen sentido pinche irracional vacío y pendejo ¿quieren escribir? escriban no importa vámonos recio tengo tiempo ¿cuándo vas a tocar la campana? no porque luego de repente dice ponte bien no yo vengo bien yo vengo bien yo necesito venir un grupo siempre más porque creo que no tiene sentido venir un grupo cuando andas de la verga mejor vete a otro lado aquí no me vienes a dejar tu pinche basura y tampoco tus problemas nosotros los vamos a resolver ¿quién te dijo que somos psiquiatras o somos mentalistas? se pudo haber evitado y te valió y ahí están las consecuencias no te hagas pendejo y una valedadosa embestida no sirve de nada y el arrepentimiento menos hijo de tu puta madre estados de cobardía y de colatría hijo de tu pinche madre no yo creo que a veces voy a ser parido y los resultados ya se están viendo cuando los chicos ya dejé de ver y cómo vives esto no depende de las circunstancias más que de la naturaleza y el sexo se revela cada rato y mi pareja no tiene ganas de hacerlo lo siento me voy a buscar otra todos tenemos derecho a vos siempre te vas a quedar con la misma o nunca has tenido amante siempre bien honesto bien respetuoso y bien íntegro chingas a tu madre si luego resulta que tienes dos pitos el del amante y el de tu casa de esas vamos a hablar y mucho en el grupo se dan mucho las relaciones torcidas y nefastas luego andas padroteando enfermas hijo de tu puta madre si tu conquista no fue afuera fue adentro pero del grupo porque cuando te metes a su interior no te va a gustar lo que trae hijo de tu repinchima y te vas a revolcar y no sabes de qué tamaño cuando te enteres con cuánto se estuvo antes de que llegara tu vida hijo de tu vida ese tesoro ya venía manoseado por un chingo de corsarios pirata maldito ah pero te llevaste el baúl vacío y dijiste este pinche tesoro es mío pero lleva muy pocas alajas hijo agente 1999 esa personalidad que tiene el alcohólico va a ser siguiendo la misma porque le preguntaban a yo en un evento Bill que llevó Bill era muy irónico como yo que creo que no dependo de muchos pero de repente hago temblar para la banda le digo ay respóndele güey que se trata su problema esto es porque no les ha quedado claro no el vaticinio tampoco el veredicto no hay sentencias sugieren este hijo de su puta madre cuál es el problema porque el club no ha abierto la mente está cerrado a la gracia me habla de voluntad pero no la tiene me habla de llaves si los cuartos están vacíos güey y los departamentos todavía no los ha tocado el hijo de su pinche madre piense en ese tiempo el grupo era grande Manuel yo llevo un grupo de 24 horas por la ingesta hermano no había grupos de cuarto y quinto paso padre es más Bill lo menciona en el libro de la frontera emocional que cómo era posible que él teniendo güey la capacidad ¿verdad? de discernir y separar lo bueno de lo malo nunca se dio cuenta que fue necesario hacer un cuarto y quinto paso Bill como muchos se agarró como ustedes de pasos que no deberían pero bueno algo les ha de servir si no 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 porque yo compañeros no estoy de acuerdo en muchas cosas una que el cuarto paso no tiene que ser promovido tampoco inducido así de claro viejo te está saltando tres que son básicos para la recuperación pero también te voy a decir algo que pueda alimentar no tu hueso la razón en el primero no pasa nada en el segundo tampoco y en el tercero igual y dice el tercero si este paso no es practicado los demás no tiene sentido ni que los lea mejor hagas un lado ustedes mucho en las cadenas en las cadenas que creo que hacen bastantes como para que sepa la verga pero están encadenados a muchas cosas pero no creo que alguien está bueno entonces porque esta la oración de yo me ofrezco a ti para que obres en mí líbrame de mi propio encadenamiento entonces estás encadenado a muchas cosas y no te quieres deshacer de ellas el cuarto paso entonces equivoca o háblenme porque ustedes son expertos en el cuarto paso del dolor han hecho un placer largo y doloroso y el instinto ya lo descoyuntaron y cuentas en agua y nomás aventaste dos preguntas en los sexuales una en el pasado y nomás te dieron un arrimón hijo bueno es lo que dices actualmente que tipo de situaciones circunstancias de tu naturaleza te privan de ejecutar una danza que no puede ser macabra como prevención a ver porque si no no nos estamos entendiendo y me bajan al chile porque yo no vine a hacerme pendejo a la doble A si tú te venís a hacer pendejo lo siento yo no doy diagnósticos a mí no me gusta andar dando ni requisitos ni dando la razón a ningún pendejo y lo dice el segundo paso discusiones las tuve un chile y no soy estéril para amar amar a cualquiera en el onceavo paso en el onceavo capítulo en el onceavo paso te habla de ello amas a ti mismo como amarás a tu semejante y tal parece que ni te amas porque no puedes dar lo que no tienes hoy puedes abrazar a muchos alcohólicos y en tu casa estás privando a muchos del efecto y la reacción por la que llegaste un grupo a tus hijos no te les puedes acercar porque te ponen mal a tu marido no lo puedes vivir y estar con él a ver ahí les va porque de repente como que no checa el cerco si aquí vienes a quedar bien y en tu casa andas valiendo verga es más en tu casa ya te van a dar bienestar común no no ya te digo la familia ya que ya estamos haciendo la unidad para mandarte a chingar a tu madre papá ah pero por ahí si se revela el instinto lo más probable es que le avientes encima no lo que le compraste tampoco lo que le quedaste a deber estamos sujetos al sustento pero no lo sustenta nada hermano miren compañeros yo llego a doblar y créanme soy el único que se mete en cosas que no debo pero algo tengo que decir esta noche y no para liberarme yo el día te puedo decir que no estoy privando del éxtasis llegué en un estado de agonía llegué estirando la mano y no era miserable pero era un mendigo era un hijo de su puta madre que no tenía derecho a elegir me lo dijo el padrino los mendigos y los miserables no tienen derecho a elegir hijo de tu puta madre el programa se va a encargar de tu ego la naturaleza todo el tiempo te va a acompañar te guste o no sexo, poder y dinero hijo de tu puta madre pero ten cuidado con tres cabrones que andan contigo todo el día ira envidia y avaricia hijo de tu pinche madre loco maldito hijo le digo todo eso tengo don le digo mejor vengo mañana ¿qué es lo que provoca la angustia? he escuchado que ustedes hablan de fantasmas o de legiones o de huestes y los dicen lojas sueltas digo yo a final de cuentas los folletos que creo que no has entendido que se tienen que leer a veces estás privando de leerlos y de ejecutarlos tú deberías de ser experto en el cuarto y quinto paso amor y servicio tú deberías de meterte de lleno a dos pasos que son vitales y de suma importancia es la parte medular del programa cuarto y quinto paso no es cualquier cosa te saca de la combustión te lleva a la emoción y la ganancia no sabes de qué tamaño te estás privando de la puerta más grande que pudiste haber encontrado en la AA y lo dice el quinto paso a veces te enojas porque decimos que les mentamos la madre no te preocupes por las mentadas el programa se va a encargar de tu hijo de tu puta madre el programa se va a encargar de fuego no lo que digan los demás el programa es egorreductor solo renunce el ego lo pone a un nivel no de transparencia porque nos vamos a lo que Bill salió diciendo los grupos 11 entre ellos estaba eso no quería practicar los cuatro absolutos la pureza el amor el desinterés y la gratitud y a muchos de nosotros nos cuesta trabajo venir al grupo de muy buena voluntad desinteresadamente a veces tenemos que llamarte a que vengas a los grupos porque tu vida está en peligro y decía por ahí bien ocúpate de tus ministerios que los demás hagan lo que puedan entiende esta gente está enferma hoy mañana y todos los días y muy pocos se dan de alta y solo viven de apariencia Alfonso no te hagas pendejo a quien le gusta subirse a la tribuna y decir su verdad porque hay una gran diferencia entre la verdad tuya la verdad mía y la verdad pero hay padrinos que ya se volvieron cínicos de las tribunas que ya les vale verga y creen que están siendo honestos con lo poco mucho que tocan y luego de repente le digo y las consecuencias quien las paga y tú tú has venido a hablar de quien no de los compañeros eso se le llama chismorreo la doble A aquellos pendejos que dicen es que viene y habla de los defectos de los compañeros nunca ningún pinche alcohólico que yo conozco ha hablado de sus defectos en una tribuna porque tristemente viene y habla de su mamá viene y habla de su papá viene y habla de su pareja viene y habla de sus hijos pero de él nunca habla del tema si porque no dice que el culero es usted porque todos los días tiene problemas pero no lo sabe resolver entonces la promesa está valiendo mal hermano dice una de ellas y la más importante intuitivamente sabremos resolver cosas que antes nos incomodaban que es la intuición tú te puedes aventar la más chula que hay en las tradiciones digo en las promesas dice no nos lamentaremos del pasado pero tampoco le cerraremos las puertas al que conducen no te preocupes tú no te lamentes en la casa te lo van a recordar y constantemente a lo mejor a ti se te olvida y más en el grupo pero en la casa hay cosas que no se les olvidan y te las dice constantemente y te acuerdas güey en 1987 no por ahí si no tratas bien a tu mujer que es una dama de dudosa procedencia bueno porque no sabe de dónde viene ¿verdad? esto compañeros de repente le decía a mi padrino ¿por qué las actitudes poncho no cambian? le digo mire padrino porque el alcohólico aparte de ejecutar una danza no se da cuenta que sólo está moviendo los hilos de la tenebrosa y corrosiva enfermedad todo es tóxico digo yo me río con los divertidos con los liberales con los quebas y los mariseos el programa para mí es sumamente de importancia cumpliendo el chito como te digo muchachos yo llegué a la doble desesperado queriendo aventar la botella pero no la corona y hoy te puedo mencionar que soy Cristo y sé que ustedes no me van a creer que inclusive por ahí me van a tratar de blasfemo todos somos hijos de Dios hermanito tú puedes ser Cristo nada más depende qué pedo con la cruz el doble estigma no lo debes de traer miren qué triste es ver a los antólicos ni la tradición sepan y que tampoco el concepto pero ya estamos salvando vidas no vengo a calificarlos yo no vengo a calificar pero entonces imagínate que yo ponga mi voluntad en manos tuyas mi vida va a ser un disparate y una locura Manuel neta dice el programa que no puedes dar lo que no tienes depende del trabajo es el salario los resultados no se ven de un día para otro y lo dice el segundo paso espero que sea sumamente tolerante con lo que va a escuchar esto no es de un día para otro usted tiene problemas en la psiquis con la ingesta y no se diga con el derivado y que lo cause gracias hermano no, no la conozco ya te dije tú sí pero yo no digo que una vez me quise adornar en la casa quería bendecir los alimentos decía mi madre mejor traga güey sin letra yo quise también hacer la copia barata que no tenía por qué hacerlo quise llamar la atención y me dijo mira güey mejor traga porque al final de cuentas me le entras pues sí porque es muy fácil hablar haciendo oración cuando no le entras de agorres de agrapas para yo me hijo güey para este decía yo ¿cuántas preguntas tiene su cuarto paso padrino? ¿quién es el líder veterano o la conciencia del grupo? ¿dónde está la autoridad que se manifiesta? no lo dice la segunda tradición mira es que ese pedo ¿por qué piensan que no tenemos derecho agarrando 36 principios? ¿por qué güey? ¿por qué operarnos a dos pasos? cuando el programa consta en la recuperación de 12 pasos de restauración no de recopilación güey la recuperación está en el paso no la recuperación está en un legado ¿pero qué quiere recuperar? siempre le he dicho a los azcólicos ¿qué quiere recuperar cuando mi padrino me hizo esa pregunta? ¿y qué quiere recuperar Poncho? ¿adquisición de qué? ¿qué poseías? ¿qué tenías güey? nada era tuyo no te hagas pendejo y humilde nunca fuiste hijo de tu puta madre ahora resulta que eres el más humilde del grupo te andas caminando en manada hijo de tu reputa madre ¿cuándo le vas a caminar con el rebaño hijo de tu chingada madre? y tu clan te está esperando pendejo ¿qué es un clan? ¿qué es un clan? o sea ya hacía padrinas cabrón no se tiene verdad andar en la siena así mirando el pasado ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? miedo ansiedad o frustra no, yo no me voy a hacer moja güey a ver grato de tu cabeza yo no me voy a hacer moja de un trabajo no desentendido a mí me gustan los resultados viejo el trabajo pesa y la maleta está vacía ¿cómo le van a hacer? no, Inés no, no voy a jugar con sus emociones adelante doncella del mal doncella del mal doncella del mal escaramuza de la verga e hija de mamal dolores entonces ese pinche síntoma con las características yo no era muy dependiente a los resultados del ingrato privilegio de servirle a la familia porque servir a la familia es un servicio y descomunal ¿quién te dio la vida? las botas son de la nueve padrino no, yo no ando engañando mujeres como tú cabrón te explotaste mira ya pues cómo estás hijo de tu pinche mal te dijeron que te cuidaran mente, cuerpo y espíritu ya la dejaste una vez güey vete al doctor toma tu medicamento ocúpate un poquito de ti deja las cosas que no pueden salvar recurre güey con los que salgan porque tristemente tú estás muriendo cabrón tú no estabas así cabrón a madre qué triste ver a la banda cómo se está muriendo y es que no ha tomado no ha tocado ni un vello púbico deja que lo toque madridas al rescate hay que salvar una vida a puro pinche berijazo lo levantamos es que es así ya para que no nos vemos de pedo con los domácicos ya se fueron ya se fue a cortes vas para atrás tú también ya vas recio y la muerte no perdona hijo de tu puta madre y otros van a ocupar en otro lugar el cielo ya viste de qué tamaño y la gracia y qué crees güey la energía se mueve y fluye y no sabes de qué manera y más si los jóvenes se quedan chingados hoy se deberían pegar los jóvenes y lo dice la tradición por las arterias de este trato con nosotros que este grupo te dice escamas espero que no lo dejes que se pare cabrón porque luego los grupos están colapsando padrino los grupos están colapsando ¿por qué colapsan los grupos? ¿qué llevan sus arterias? ego ego empoderamiento deseo muy poco interés en un chingo de locura ¿qué se pelea el chingada madre? dice el paso ¿quién tiene la razón el huevo o la gallina? usted se avienta en cada mamada y dice ¿qué fue primero el huevo o la gallina? le digo ni el huevo ni la gallina hijo de tu puta madre si no hay Dios no hay ni huevo ni gallina menos tú pendejo oye padrino Dios existe por si existes tú cagada no mangas mira una mamita también en mi vida en el segundo capítulo nos habla de qué de cuatro apocalípticos pero se refiere a la polio que gana el invierno dice solamente aquellos desgraciados y felices que han dominado por este derrotero sabrá de lo que estamos hablando esta noche aturdimiento frustración desesperación y no se diga al otro es la muerte y no se trata de la muerte física la primera tradición lo habla padrino y el primer paso no se equivoque y lo dice claro dice alcanza una sobriedad será muy corta y precaria y en lo que respecta a la sustancia tenga cuidado una valerosa embestida no sirve de nada tenga cuidado el poder que creo que existe no le he hecho caso más que omiso se lo pidió quien mamá papá la pareja inclusive los hijos y usted no hizo nada por cambiar dicen que por ahí de repente le llegó un flash hot como decía Bill se le unió el chilacayote y por ahí el sentimiento de culpa le hizo que se privara de la siguiente copa y lo dice el paso si usted no está convencido con lo que se ha metido vaya y haga la prueba convénzase por sus propios medios nosotros no le estamos invitando a que vuelva a beber le estamos invitando a que deje de beber el problema allá afuera es suyo acá adentro ya es compartido se le puede llamar experiencia experiencia dice por ahí el paso creo que es bien claro y se toca tu fondo de sufrimiento para que otros lo vean de ser el ver por qué sufrías cuál era el problema no nos están hablando de las cantidades que te metiste no nos interesa cuántos litros de alcohol te metiste hay gente que no yo hizo más daño que un alcohólico hermano hay gente que inclusive con una pinche con una gelatina de rompope desmadró una familia si no mames y no se diga estas mujeres carajo hacen mucho daño y más con ese maldito aroma de benamín benamín no mames y luego luego sale tu reptiliano te vuelvo a repetir entonces por qué el paso dice que el instinto se rebele y qué provoca ansiedad inmucha manos sudadas el dolor no es de cabeza no se trata de la chica padrino te da el cuidado el instinto se rebele y de qué manera deseo delirio disparate de quién quieres con quién quieres caminar es la mujer de tus sueños o es un sueño disparatado de pompa y poderío o por lo que te dijo mamá que te ibas a quedar solo y más de borracho y pendejo y que ella no se iba a hacer cargo ni de tu yugo tampoco de tu deseo oye aunque las gemas son muy protectoras andan cuidando a sus pendejos inclusive hasta el día de hoy cuando le dijiste que te ibas a enamorado de una vieja y corto se puso al brinco y dijo no mames esa vieja no mames agarrando chingaderas hijo es que Dios me la mandó Dios no quiere mamadas no mames no mames ahorita vamos a hablar de todo si es que se puede y si no no hay medo nomás que asume la cabeza a la bestia y me aniquilas con el luchavo capítulo a la verga con el rabioso segundo capítulo el rabioso mister ay no mire porque tienes que aprender de qué es trato nomás estás aquí atorado a lo puro pendejo y así quieres que yo ponga mi voluntad y mi vida cuidado todo yo vete bien a la verga si te escondes sé por qué sufres no te hagas pendejo a mí no vas a engañar hijo de tu reputa madre no eres intuitivo a ti los resultados que vives son los que llenan tu ego nada mal maldito agólatra de mierda porque no haces nada porque es cierto cuando estás solo y vacío hijo de tu puta madre cuando tu pareja te dice contigo no se cuente ya no te quiero ver vete de mi vida hijo de tu puta madre yo me voy de tu casa hijo de tu puta madre tengo una vieja que es valerosa pero ya ves que hay cada pendeja es que me quedé por su amor y quien te dijo que este pendejo te ama digo nomás te conquistó y con que te conquistó con mentiras nunca fue honesto y no lo dice el quinto capítulo le suplicamos de la manera más atenta que sea honesto desde el minísimo comienzo culero mentiroso y ve como la tienes a la pinche vieja domesticada y luego si eres el pistolero más rápido de Toluca el cinco segundos nomás te subes te pesas y te bajas y todavía le das consuelo al afligido no mames no te preocupes yo te voy a ayudar no mames y luego la vieja te dice ya no se que me paso no me estarán embrujando en el grupo pues no estás ahí con el sentido wey estás metido en tantos problemas que no le pones atención a lo que vas a hacer estás privando del éxtasis wey estás metido en tantos pesos y en tantos problemas que uno no lo puede resolver y lo dice el miedo egocéntrico miedo a no hacerlo o miedo a perder todo hijo de tu pinche madre séptimo paso decía mi compañero conchiti porque hablas de todos los pasos si no te metes a uno en especial digo el primero yo no hice nada se encargó la providencia en el segundo yo me encargué de mi Dios y lo sigo teniendo y del tamaño que quieras es mi universo y mi universo no le corresponde a nadie y en el tercero pues vamos a ver qué pedo con la decisión no padrino porque es bien verga cuando haces las cadenas vamos a poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado no primero va la voluntad la vida sigue su curso te mueres tú y siguen otros aquí el pedo es cuando llegas al sexto paso con la demora puede ser un peligro que atenta con tu interior física moral y espiritual hay tres tipos de amor y esto lo dice uno de los folletos el programa consta de 17 libros ¿verdad? ¿a cuántos libros? ¿cuántos libros hermano? 17 ¿y cuántos folletos? ¿eres padrino salvando vidas? qué triste es ver a los padrinos valiendo verga ahí está tu estructura cayéndose a pedazos pero todos tienen el derecho de la elección tú no tienes que decidir por los demás venimos a aprender poco o mucho algo se adquiere en esta junta conocimiento porque desconocen de qué depende tu vida cómo es que te vas tranquilo si luego te vas a brincos y hablando pestes de los que compartieron hijo de tu puta madre porque si hubo un cabrón y no te gusta va a decir lo mismo pues ese tuvo más valor que tú ese güey como se está trabajando su fondo pero tú ni lo tocas pero qué tal la crítica hijo de tu puta madre a todo mundo criticas tienes una costumbre muy rara y hábitos creo que nunca van a llegar a tu vida no te hagas pendejo ¿por qué se callaron? o no estaban hace rato hasta echando porras su madre su madre esa se la habías de aventar a tu jefecito ahora mañana temprano aquí bien verga bien se acuerda de ella y en su casa la tiene en el olvido dice que ahora es más fácil andarle pidiendo perdón a un culo apestuoso que es el de tu vieja que es el de tu madre que te dio la vida pinche arrastrado puto hoy le haces más caso a tu vieja que a tu jefecita puto y cuando tu vieja te manda a chingar a tu madre vas de puto con tu jefa y dos pinches víboras no se pueden ver imagínate una cobra y una coralillo y nomás están así mira tu suegra nunca te ha tragado al chile no te quiere no te quiere la jefa quería un cabrón ya sabes de qué tamaño y de qué envergadura hijo de tu pinche y ve con la mamada que le saliste hija no hasta te dijo hija y esta chingadera ¿de dónde me la agarraste? es que en el grupo no diga mamá ahora andas rifando chingaderas viona que te den un joyeto del sano juicio loca hija de la chingada bueno pregúntate ¿por qué hay un chingo de relaciones torcidas y tóxicas? pregúntate pelón ¿por qué no encuentras la puerta y tampoco la luz? el escenario es grande güey y la facultad todavía no llega son indecisos son pendejos y promiscuos ahí se vienen a adornar y quieren dar la clase chingadas a tu madre esto es de cambios y no has tenido ninguno hijo de tu puta madre resultados y se ven y si a la potre esto no llega la vas a pagar y no sabes de qué tamaño hijo de tu puta madre desobediente y no interesa el programa es sugerido pero creo que tal vez nomás quieres venir a endulzar etiquetas que no te corresponden pues quién te crees pues si verdugo y la conducta ¿cuándo? hijo de tu puta madre con hechos y que no hay milagros no se haga pendejo ah porque ustedes quieren milagros todo el tiempo he escuchado un milagro haber dejado de beber ese requisito dejarte de beber es un requisito no dice el milagro el milagro en el libro ¿cómo se le llama padrino? el milagro de la recuperación papacito ¿pero qué quiero recuperar? te lo vuelvo a decir adquisición de qué providencia solo removió segundo paso tú te encargas tú lo hiciste tercero ahí está la llave pero la voluntad ¿cuándo? puede estar en tu mente pero fuera de tu vida no te hagas pendejo cuarto paso y sin temor y tuviste más temor que miedo no te hagas pendejo te dijeron escribe y no más te hacías pendejo mirando el pasado dime cuántas escribiste de tu inventario cuántas preguntas te lo vuelvo a repetir tiene el inventario y ahí está escrito y te las puedo explicar ahorita antes de que me vaya son 29 preguntas padrino chulo por favor te evitamos la pena de que te revuelques más de lo que te ha revolcado el método es de prevención vas a sustituir una cosa buena por una mala si no iluminas no eliminas si no eliminas no iluminas güey tienes que eliminar muchas pichitos para darte cuenta cómo es que quieres vivir güey o si de repente sigues cubriendo tus fechorías lo más probable es que entonces el traje no haiga tu medida cabrón y lo dice el segundo paso no lo digo yo vamos a empezar a ejecutar el antídoto de la depresión y lo que llaman síntoma de la borrachera seca Elizondo lo maneja es psiquiatra tiene una capacidad verga de ver la mente de dar diagnósticos pero no te he entendido que tú tienes una capacidad muy grande nada más es cuestión de separar lo bueno de lo malo pero te gusta estarte revolcando constantemente en esa pinche enjetatura de mierda no quieres tener un cambio te gusta hacerte la víctima que todos güey te regalen un poquito de su caridad gran pendejo dice la promesa deja ese estado de inutilidad y deja de andar causando lástimas hijo de tu puta madre miren yo llegar a mejor a la doble no mal no mal la ingesta no era tan grave pero al final de cuentas el método era de prevención el padrino me agarró de la oreja y me decía mire cabrón usted no es tonto usted no es pendejo a usted lo etiquetaron y hace mucho tiempo viene cargando una losa que no le corresponde usted dejó de hacer cosas que le gustaban cabrón llegó el alcohol como astuto lo despojó de las facultades porque usted nunca tuvo voluntad cabrón a veces nos preguntamos bueno por qué bebía de más y lo he visto con mucha banda que recae constantemente y no me digas que no hay recaídos aquí no pues entonces aquí vinieron un grupo viejo el primer paso nomás te invito a que hagas la prueba una vez si ya no puedes en el quinto capítulo bótate a la verga este lugar no es para ti déjale hacerte pendejo búscale por otro lado a lo mejor por qué no te dice que con una entradita a cualquier religión por ahí la chispas hijo de tu puta madre no a mí me caga la verga ver a tanto hijo de su puta madre y no tengo nada en contra de los recalcas recaídos y rependejo y no estoy pasando listo bueno entonces yo por qué me quedé madrina soy el privilegiado nada más soy el único que ha tenido un despertar espiritual descomunal ustedes solamente fueron a ver un suceso señores no se haga pendejo el proceso es que le falta va a procesar y mientras no procese usted no va a despertar nunca mejor quédese dormido y le vamos a tener que cantar las mañanitas hijo de su chingada madre maldito rey David despierte mi bien despierte mire que ya amaneció pinche idiotota en corto que me pongo no el yugo y el deseo ya estaba y el disparate me acompañaba no me trepaba la tribuna y no porque rompiera el anonimato al final de cuentas la doceava tradición nada tiene ver con el circo y me vale verga lo que piensen los patores y las ovejas o las cabras el programa es para mí no para los demás yo no quiero venir a ser juez menos verdugo tú te vas a aniquilar solo y no te vas a acordar de mí porque lo que menos quiero es que te acuerdes de mí acuerden que alguna vez tuviste el principio pero no has tenido el fin cabrón alfa ahora estoy cuando me dice estás fuera de principios basado en qué en un dogma en un libro que creo que te endorzaron en la familia una repisa que hiciste acá sumiso a los santos y tristemente los patrones siguen siendo los mismos güey luego andas cargando con problemas como tanto pendejo que me dicen es que ahora me tengo que hacer cargo de mi jefa pero ese problema no es tuyo güey a final de cuentas creo que ese destino no te corresponde hazte un lado y que la viva porque si no entiendes qué dice el segundo paso te vas a cagar y afuera de la vacinica hijo de tu reputa madre qué dice el segundo paso prepárate con tus lágrimas gente que amas con intensidad la vas a tener que perder por voluntad de Dios ponte al pedo con Dios como lo has hecho toda la vida hijo de tu puta madre es que Dios me quitó a mi madre y para qué la quieres güey que estuvo contigo en vida y nunca le hiciste caso cuando le has ido a visitar tiene tiempo que no la visitas hijo de tu reputa madre y eso porque la vieja te lo impide culero vamos a ir a ver a mi mamá no si vas tú vete solo me puedo llevar a los niños no son tuyos déjalos la vieja nunca te va a decir la verdad la mujer nunca te va a decir con quién estuvo antes de que llegaras a su vida güey nunca te va a decir con cuántos estuvo antes de estar contigo no te hagas pendejo de hecho en la conquista lo primero que le preguntaste fue eso con cuánto santuviste no preguntes no te va a gustar la respuesta mejor hazte pendejo y dale la mano camina como si no hubiera pasado nada es que quiero saber la verdad y como para qué si tú también le llegaste con una mentira tú no fuiste honesto desde el principio la mujer te preguntó si trabajabas y le dijiste que sí cuando eras un huevo domicilio la casa de mis papás yo compañeros obviamente que pienso las cosas diferente a muchos y yo no sé yo no voy a competir con los alcohólicos a mí desde el principio decía mi viejo poncho vienes a competir ¿con quién? ¿con quién verga voy a competir? ¿sabes? está igual que yo puteada y tronada y con la mente no torcida retorcida la verga miren estas características de lo que todo lo que deforma lo dice el cuarto paso ¿por qué nos queremos meter en tantos problemas Manuel? esto es sencillo ¿por qué el alcohólico se complica la existencia María? se los tengo que decir el programa a lo mejor no lo tiene todo estoy de acuerdo yo soy una persona que llegó en 1987 y muchos me dicen tu tiempo y cuentan y he tenido que perder para aprender y he tenido que dejar de ir para entender por qué se fueron de mi lado sin estar de arrogante cabrón a huevo que hay dolor porque a quién le gusta estar solo ¿a quién cabrón? y más cuando el distinto se revela ¿cómo es que lo haces? y no se diga el sexual necesidad o compañía fíjense yo no he tenido tantas relaciones como piensas y con las compañeras nunca me he metido y ni quiero no, no, no ¿cómo por qué? habiendo tanto culo hermoso afuera tenerte que meter con un contaminado no mames no, bueno yo no sé si tu vida cambió madre Teresa de Calcuta no, pues no se trata de ver la santidad de nadie aquí se trata de ver la sanidad y la sanidad mental física y espiritual aquí venimos a ejercer padrino decía mi viejo Poncho y qué vamos a hacer con los demás miren padrino a mí me vale verga lo que hagan los demás y digan lo que quieran a mí los resultados con el tiempo los vamos a ver y no es filosofía barata nadie va a atentar con mentalidad física moral y espiritual ha habido dolor ha habido pérdidas a huevo que las ha habido perdí a mi madre güey mi pareja también se cansó de las mentiras y también me dijo ahí nos vemos cuídate que Dios te bendiga deja el intento por otro lado güey ya sabes la clásica dame chance dame otra oportunidad ahora sí voy a cambiar ya me voy a ir a escribir fantasías animadas de ayer y hoy güey por ahí es a donde le demos le vamos a dar a la materia le vuelvo a repetir la hebra corrosiva que creo que no han entendido que entrelaza es tu vida no la de los demás le tienes miedo no a las pérdidas van a llegar y no te va a gustar güey segundo paso a Dios le pediste hijos sanos ya viste de qué tamaño estás en la enfermedad y tú no los enfermaste tú tienes el privilegio de tenerlos hay gente que ni los tuvo no te hagas pendejo a Dios le pediste una mujer sana y hermosa y que cambiara su manera de pensar y nunca cambió estaba enferma ¿qué no has entendido que esa mujer aparte de lo que es un demonio hijo de tu puta madre cómo no no se hagan pendejas uno que les hizo mascamarlas con intensidad y miren cómo los pagan hijas de la chingada ahora ya tenemos que andar hasta rogando para una relación o para una palabra exquisita siempre están molestas siempre están neuróticas algo se posiciona de ti no es la escoba pinche bruja de blen no porque pinche vieja luego las veo que agarran la escoba le digo no barra mejor huele bruja maldita yo no sé yo no sé cómo la acercaron compañeros yo vivo con un demonio y es mi pareja pero no controla mi vida no controla mi vida y ella lo sabe y se lo he dicho una no soy tu papá la siguiente soy tu pareja no soy de tu posesión a mí no me adquiriste en una barata emocional y piensa lo que quieras y diga lo que quieras es tu vida no la mía el enunciado es claro hombres y mujeres en una búsqueda y no egoísta y tú al ser tan egoísta contigo que te privas hasta de que esté contigo vamos a ver las cosas como son a veces son los tan egoístas que el único que se lastima y se flagela eres tú y lo dice el programa ya déjese maldito palo de la ira hijo de tu puta madre a cada rato te sientes indigno de qué huele si nada era tuyo y nada lo fue hijo de tu puta madre a la nada nada viene y a la nada nada va huey yo tuve una relación que fracasé no y por qué fracasaste en tu relación porque se enfrió la relación como tenía que ser padrino y a mí lo que no me gusta es estar bajo los huevos y las anaguas de nadie a la verga si no lo hice con mi madre ahora lo voy a hacer con mi pareja tiene que haber respeto como tal a esta mujer nunca le he tocado ni un cabello aunque lo dudes puedo ser el más malandro pero si hay respeto inclusive luego por ahí me amenaza ya sabes las clásicas mujeres que de repente dicen ¡pégame! madre se queda uno así ¿no? ya no hay que le digas de veras ¿me puede repetir la pregunta? ¡pégame güey! pero cálmate ¿qué te pasa güey? mamá soy paquito esta conducta de dependencias compañero creo que está argumentada güey en el segundo paso dice por ahí que entre menos dependas de ti más dependas de Dios los resultados se van a ver pero te vuelvo a repetir de qué Dios estamos hablando padrino a lo mejor no te gusta lo que digo y nos sentamos al final de la junta para que yo te desgrue los 12 síntomas que creo que ni has vivido y no has sentido padrino el alcohólico ni cuenta que se da donde fue catapultado y qué quiere no le gusta ver su realidad y el programa lo dice es un oasis en el desierto tan fabulosos que ver el oasis en un desierto tu vida puede ser tica cabrón miren esta terapia no la trae nadie y aunque lo piense y lo diga yo no ando repartiendo tarjetas ni me interesa la razón social porque llegaste el programa es para mí y creo que lo estoy disfrutando de una manera muy diferente a los demás y lo dice el programa dice no le ha caminado lo suficiente y va a empezar a encontrar resultados que no le van a agradar usted siente tranquilo y es lo que menos le gusta le gusta andar en la locura y en el desmadre usted si no insulta a su pareja no es feliz si a usted no lo atienden como marajá se enoja usted cree que no es dependiente de las circunstancias de otra persona y su vieja no está qué va a hacer culero usted no sabe hacer nada siempre anda pidiendo todo hijo de su puta madre pásame la sal caliéntame las tortillas tranchame el pantalón hazme pendejo de buena voluntad ya me falta ir a escribir digo porque si te hicieron piojito te van a hacer pendejo parte inequívoca del octavo capítulo a las esposas a donde el capítulo dice las mujeres tienen unas excursiones que de repente no te van a compartir y han pensado en otros pero nunca han pensado en ti dime que mujer que está aquí no ha pensado en otro cabrón si no eres el único y así como un prototipo verga para que ella esté embelesada contigo lo creo no lo creo ya estás panzón chimuelo prieto ella también ya está gorda pero pues ella porque no la dejas ir a hacer ejercicio pero tú hijo de tu puta madre se ve que estás criando hasta perritos güey si porque eso es lo que luego le dicen a las mujeres ya estás gorda ya estás vieja no tú estás entero jovia mira más que cuerpo de marmota traes güey cuando tú llegas a la dobla a la primera sentencia y no es vaticinio el padrino te la dice si es padrino que no deberíamos de ser padrinos ¿cómo se les debería de llamar? no no hay guías mentor cabrón él no va a patrocinar tus mamadas tampoco va a ser consuelo de tus chingaderas él me caga la verga a los cómplices en la dobla ahí se los he dicho usted es cómplice de las circunstancias de que este hijo de toda su puta madre no haya tenido un cambio güey porque tristemente usted solapa sus mamadas y le aplaude sus chingaderas no padrino pues ¿cómo crees? chingue usted a su madre dice el programa desde las vigas de acero hasta lo que creen hoy estaba bien constituido por si no lo más probable es que termine llorando lo que pudo haber sido algo muy grande güey y lo dice la tradición y cuántos no han llorado en las ruinas y no de su pasado actualmente la está padeciendo y ni cuenta será y el impulso no le sirve de nada esa es la actitud que el alcohólico tiene que demostrar la pinche fecha la pinche personalidad el pinche carácter cabrón y luego pinche endeble y timorado y valiendo verga y llora güey hemos cambiado las personalidades constantemente y hemos sido dependientes de la circunstancia por eso dice el programa que la situación es circunstancial nos vamos a meter al tercer paso padre y dicen lo que perdimos fue la decisión fuimos indecisos nos metemos al segundo capítulo las razones todavía no llegan y siguen viviendo en la oscuridad que dice Carl Jung mientras sigas fantaseando con luces que no te corresponden y no hagas realidad tu oscuridad tu vida va a ser un fatalismo estás forzando al cosmos a repetir tu misma historia estamos hablando de Jung y Jung no era cualquier tendero si nos vamos a lo que el programa dice y hace dejemos a Bill de lado y el que metió las manos al programa se llama Carl Jung así decir hay una correspondencia de Jung y de Jung a Jung y de Jung y le dice oye Jung ¿podrías explicar a nosotros los alcohólicos cuál es el problema que estos caballeros que creo que dudan que la espada la tengan y la capa no la puedan asomar dice con todo gusto el problema de los alcohólicos es grave muy grave egomaniatos un gran complejo de inferioridad un puerido un puerido es una persona que no madura y no piensa que tiene actitudes infantiloides como las tuyas que se tira se revuelta y no en el cielo que patalea por berrinche cuando las cosas no se hacen como tú piensas o crees pero si vamos a creer mejor olvídate de las creencias porque esas te las pusieron en la casa y mira dónde está quisieron creer en el coco y valió vela quisieron creer en el marihuana te hicieron creer y tú le decías a tu mamá es que mi mamá es demandante es neurótica si tú eres la estampa de tu mamá neurótica ya viste tu templo y no es tan grafiteado como el mío tienes un descuido total ya no te cuidas ya no te arreglas ya tu vanidad la aventaste por la banqueta ya eres conformista ya escuchas hasta demonios y en la noche bien que habría cabrón sáquelo padrino sáquelo como en la hacienda sáquelo 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 güerí y que es un ampuloso un pinche ampuloso es aquel hijo de su puta madre que llega a los grupos a nomás estar mamando a estar chingando no aporta no se entrega de lleno al sencillo programa pero a todos quiere educar el modelo no es educativo viejo tampoco privativo quien te dijo abre la mente no te resistas deja que entre la luz y que el deseo se vaya por la puerta hijo de tu pinche madre por eso mandé a la verga varios hijos de su puta madre y se los he dicho de frente porque yo no ataco por la espalda padrino las cosas de frente a la verga y con la mirada arriba a la verga con carácter y con personalidad tú crees que yo me limito para decirle a los alcohólicos cuál es su problema a mí me vale verga qué problemas tenga pero yo te voy a ver ni tirado y no en la banqueta ni tus escombros encima y yo me voy a llevar el escudo para barrer los míos hijo de tu puta madre ¿a qué vinieron un grupo a seguirse haciendo pendejo gritando Dios mira qué verga pinche blasfemo de mierda nos vemos culero allá nos vemos hijo de tu puta madre si pon tu penacho a remogar porque hasta sin plumas te vas a ir hijo de tu puta madre a ver si es cierto que traes varias hijo de tu puta madre pasado de listo porque hay cada pasadito de verga en los grupos que abusan de un poder que no tiene y la energía se mueve pero no la ven y es muy raro ver aquel objeto que habla con honestidad o sea que venimos vas a perder para aprender pero no estás cansado de recuperar qué cosas güey sigues viviendo lo mismo no te has cansado de darle vueltas a la manzana hijo de tu puta madre equisado loco hijo de la chingada sabe un cagón la verga ver a tanta gente con tantito rostro dados a la verga deformado si sabes cuantos músculos tiene la cara y cuantos gesticulas y luego la gente se caseta y dice no chingas ahora es que digo te vas a ver a caldo de verga es más tocame la campana a la verga y te lo aseguro que en el programa sabes muy poco y de tu vida un chingo y de tu sufrimiento te revuelcas a cada rato hijo de tu puta madre para llamar la atención y cuando te metes al dolor siempre la víctima siempre padeciéndola siempre la modesta emocional y cuando vas a hacer algo por ti deja de ser por los demás lo que te hace falta a ti hijo de tu puta madre queda bien maldito pinche espilita de la emoción nomás una peinadita lo dice el sexto paso a ver entrega el defecto no todavía no aguántame no lo he disfrutado y tienes razón eso no los has vivido pero que tal en el quinto paso cuando dicen que el ego te hace cagada cuando tienes que confesar el secreto y tienes que confesarlo porque no te lo puedes llevar a la tumba y que se siente llegar a ser víctima y que se siente meterte al dolor y que se siente nuevamente abrir las heridas y no del alma porque al final de cuentas el alma ya te dije donde está y contemplar la perversa enfermedad del alma no cualquiera y la sed y los sentimientos los sentimientos adónde están tus sentimientos güey el alcohólico con el tiempo se vuelve un ser ¿qué? sentí pensante papá sientes y piensas analizas analizas y de repente ya dejas de brincar a lo pendejo y dejas de revolcarte con sueños que no han disparatado güey y no lo dice el paso sueños disparatados de pompa poderillo séptimo paso aquí no le gusta ver a la gente abajo del hombro y la humildad de la que me hablabas papá y la humildad de la que me hablabas ahora resulta que los humildes no están en el grupo no padrino porque tú nomás dejas de beber y tu ego crece como allá afuera no pudiste veniste a este grupo y de repente te ayudaron y la voluntad pudo más que tú ahí está la aventura padrino y cuando les has regalado por gratitud no tu experiencia porque al final de cuentas te lo vuelvo a repetir tú vas a tener que tocar tu fondo para que otros lo vean como experiencia después la vivencia y después viene la trascendencia madrina lo que se trasciende lo que dejamos de hacer el como cuando y donde el porque yo cabrón el ello yo también asistí a un grupo de cuarto y quinto paso caballeros no vengo a ser mofa de su trabajo al contrario me pongo de rodillas por su gran trabajo y su labor que hicieron con la mente de Alfonso que no dejaba entrar la luz de la razón mi ego era tan grande que yo pensaba librarlo a solo y las batallas no se ganan solo padrino si no hay unidad no hay armonía y si no hay bienestar es incómodo estar viviendo a prisa y a lo pendejo el vivir por vivir el vivir por vivir el axioma no se equivoca vive y deja vivir y si no se adaptan a tus condiciones entonces hazte a un lado los patrones que van a ser mierda las reservas mentales para que me entiendas ahorita este yo estoy viviendo una etapa fuerte en doble A padrino y despedida siga durmiendo madrina yo la rullo duerma duerma ay ya usted ya es cínica ya le va a decir no me digan que estaba meditando hombre viviendo por su marido para ver si cambia no, no va a cambiar llévelo con uno jalatero luego le sacan los bergazos que trae de mi ¿no? que ovole que ovole que ovole mi cabrilla aquí está el cancerbero tranquilos mira padrino está bien su labor yo lo vengo a tratar con la integridad vuelvo a repetir que su chamba es buena su trabajo lo eligieron ustedes no yo padrino yo no estoy en contra del trabajo de nadie yo llevo un grupo de 24 horas por la ingesta nos vamos al concepto son 5 conceptos son básicos para la recuperación pero te vuelvo a repetir que quiero recuperar veo muchos jóvenes que bueno que usted quedan los jóvenes bendiciones para ustedes cuando se van a pasar en la hacienda imagínate el padrino sacándose el pito que Dios nos bendiga está bonito el amor en doble A está bonito mira el doceavo paso no se equivoca amorcitos atolondrados no pasa nada miedo a que la tienes que vivir la experiencia que sea fabulosa yo no estoy diciendo que no lo hagas pero algo por respeto intégrate porque veniste desintegrado venías huyendo de una relación que a lo mejor no funcionó y no por lo que hayas escuchado en una tribuna de la pareja a final de cuentas yo le he dicho a las mujeres no permitas que te etiqueten no eres puta eres una dama güey a cuánto cabrón no he escuchado que las mujeres de repente se suben y usted es puta espérese güey ¿quién le dijo? y si es puta en algún momento se lo va a decir a su padrino a Dios y quiero que la constanciación no es para usted güey yo no sé por qué etiquetan a la mujer las mujeres son perversas pero no son putas son de moral distraída oye oye y te llevaste una güey y yo este pues de repente pienso y digo ¿por qué los alcohólicos tienen una traza muy culera? ¿por qué no han crecido? a que lo dice el programa semejanza de quién no del padre del hijo dicen que nadie llega al padre sin el hijo y nadie llega al hijo sin el espíritu yo no lo entiendo miren yo no vengo a meter con sus ideas perversas o nefastas el alcohólico tiene que creer en alguna cosa el segundo paso te invita a que creas pero que estés convencido de lo que haces y ejerces porque si no entonces la voluntad no sirve de nada yo llegué sin sentido y hablar de los sentidos uno de ellos era no aprender a escuchar cerrado a la gracia a mis pinches deseos un hijo de su pinche madre que creía y con el hecho de subirse a la tribuna y hablar de la ingesta eso me iba a salvar de la nostalgia y de la melancolía me decía ay padrino no es por ahí cabrón el sendero de vida lo estás equivocando y tal como la vivir no es como la ves tú poncho mira a mí me tocó un buen padrino que hasta el día de hoy donde quiera que estés vivo el altar ya está ya estás tú no tienes luz tú tienes luz propia el cuarto paso que te habla dice ya iluminaste el fanal de tu vida con el cuarto paso y no necesitas pagar el recibo vete al quinto paso el quinto paso se va a encargar de tu ego no hay nada en lo que respecta al ego como el quinto paso tener que hablar de la naturaleza exacta y hacer una confesión total acerca de lo que provocó no el tirano ya no hay alcohol ya dejaste de beber porque dice el primer paso que ni siquiera soñando y con la copa en la mano quieres dar este paso ahí se refiere a una persona que está bebiendo por eso hablamos de los sueños disparatados padrino hace rato te mencionaba la memoria se nos pierde la memoria somos gente sin memoria somos gente sin imaginación somos gente que el sentido nunca lo ocupamos y la naturaleza te doy todo para un propósito es más ustedes los escuché en su cuarto paso que me decían poncho la naturaleza te doy sin dos para un propósito ya los cumpliste hijo el sexual para que para que en su momento vivieras no para la getatura y el yugo de la pareja sino para que vivieras bien la relación tenía que ser afectiva y es incómodo que la parte afectiva que haces un vínculo no se haya dado más que como apego la necesidad o la pinche urgencia de estar con alguien porque no estás con alguien te sientes solo y perdido y te gusta hacerte la víctima y porque yo y porque a mí no se vale yo me merezco otra cosa ni mamadas que argumentas a lo puro pendejo ahí les va para que están a meter a su programa porque su programa no es mío yo no vengo a cumplir deseos de nadie de nadie y lo siento por eso muy pocas veces se me invita por lo que digo y ya pero que tal los señores que andan en las redes los padrinos youtuberos igual que yo queriendo llamar la atención con tanta mamada cuando traen una cola de dragón que dices no mames levanta la cola y cuida tu lengua por la saliva te la vas a tragar y el trago no va a tardar en llegar hijo de tu puta madre aguas con lo que haces y piensas en doble ah si crees que esto es un juego te metiste al juego más cabrón de tu vida la desobediencia a principios espirituales tarde que temprano trae su factura prepárate y es el primer paso solo la providencia removió usted no hizo nada no se haga pender y Dios no ha conspirado por usted ni mental ni físicamente y no necesita agarrar el libro con el dogma porque le pesa el sentido si van a entender o no padrino porque si no hay que tu padrino te desglose todo lo que dije no porque ya anda salvando vidas a quien no le gustan las lástimas quieres que también de las que te gustan que me quede cagado tirado que me lastimaron de niño que me quedaron a beber juguetes que mi madre me pegaba me laceraba que no me daba de comer que tenía amarrado con una cadena a la pata de la cama porque me salía de vago no digas mamadas si porque he escuchado tanto claro que se avienta estas no es que me agarraron ahí en el tren y me metieron la verga varias veces no mames si yo borracho ni cuenta de mi cuantos me cogieron ya borracho ni cuenta de edad no te hagas pendejo amaneciste desnudo y no eras Adán y Eva no estaba contigo bueno digo pensabas que era un paraíso que ya borracho entonces te hace un paraíso hijo de tu puta madre espero que entiendan porque les digo de repente y así somos de puercos y atascados los alcohólicos no vamos a cambiar a quien les digo estamos enfermos y toda la vida vamos a hablar de la enfermedad y la recuperación cuando cuando la recuperación ya fuiste a hacer un cuarto y quinto paso tal vez que no has entendido de que se trata tu vida y sigues teniendo temor y el orgullo te acompaña es más no te dejó entrar ibas a ver muchas cosas pero hiciste pendejo te aventaron la primera pregunta y de niño resulta que no traías nada ahí fue donde te lastimaron y no fue en la cama jugando a las escondidillas tenías miedo y no a que te encontraran era lo que querías que te encontraran siempre has tenido miedo y mucho cabrón ay compañero le decían al Bill oye Bill como le ponemos al programa la enfermedad de que del alcoholismo si nos vamos a lo que decían los antepasados esto no era una enfermedad wey se le llamaba como muchacho dipso manía viejo ay chaparritos si no le como va buen padrinazo de poca madre ya traes alas de redentor hijo de tu puta madre donde te apareces ángel en la hacienda hijo de tu pinche madre loco con alas de buitre maldito cóndor oh hijo de su puta madre nos vino a regañar que chingue a su madre no te conozco el día que te conozca créeme lo que voy a trabajar contigo en anonimato wey yo si respeto el anonimato pero tú dices que te subes a la tribuna y empiezas a decir disparates como que no checa el cerco de algo te estás escondiendo y no de los demás que escondes para ti no te hagas pendejo que te lastima que no lo quieres aventar y la piedra es angular y es del crecimiento hay dolor creces hay sufrimiento nomás te revuelcas a quien no le gusta a quien le gusta hacerse la víctima a quien le gusta hacerse la víctima jamás andate jugando en el grupo al pobrecito al gran pendejo mira como anda vamos a hacer una cadenita por él le digo que se lo lleve la verga miren y de repente compañeros se les pase así como que no lo creen le digo ¿por qué los alcohólicos se atoraron? se atoraron le decía tal parece que vas calvalgando en una montura que no es tuya le digo no yo no vine a competir con nadie y al final de cuentas los disparos me valen verga el chico ya se lo cumplí no he bebido tiempo les he dedicado y no a ustedes a mi vida dinero ahí está el sombrero de contribuciones los irresponsables se volvieron responsables no necesita estarme pidiendo una persona que ya encontró la salud mental y el juicio lo que menos hace es hacerse pendejo que lo motive con el dinero bótese a la verga porque luego resulta que eres padrino pero no le entras hijo de tu puta madre como que de repente ¿de dónde? pues no eres el que cerrabas cantinas no eres el que se acabó todo el dinero allá en fiestas en desmadres y ahora para tu recuperación no guardaste nada ahora hasta tu vieja te tiene que pedir para la comida güey y luego la tienes como la bartola 50 varos y luego si por ahí tu vieja te anda ayudando con otros ya la experiencia es fabulosa ya ves que luego no dejas para comer y hay visteces trájatelos güey sí porque luego te haces el digno hijo de tu puta madre no quiero la procedencia de ese güey no me gusta no no que chingue era su madre yo hay visteces en la casa sirve me voy a hacer una oración por ese buen hombre es más invítalo a comer que se traiga el pan que hace falta oye padrino para que viven con tormentos güey o sea cuantos atormentadores tienen ustedes la neta yo luego les pregunto y cuando voy a los cuatro chiquitos pasos y no porque me agasaje cuantos atormentadores tienen padrino porque tal parece que cargas unas legiones que no te corresponden hojas sueltas y ahí lo dice no a las madres no a las esposas que hace usted de aquí señora que hace usted de aquí usted es ama de casa a usted le gustó la costumbre a usted le gustó que la aplasten a usted no le gusta el respeto y la integridad le gusta que la tengan a un lado de la puerta como la escopeta y preparada para el disparo pinche vieja loca no te ha pasado ahora resulta que no a este puto nomás no le das lo que quieres y como se pone como gorila con pecho de canguro y con cabeza de chorlito si hablan de sexo o también quiere que me calle háblanos de ti hay hijos de esos pinches pinches letreritos vergueros que hay en los grupos ¿no? ¿de dónde se fusilaron todas esas mamadas padrino? háblame de ti 15 minutos oye güey el onceavo capítulo dice 15 minutos no fueron suficientes y seis horas no bastaron y la campana la bestia no se asoma y no creo que le cuertes la cabeza y lo dice por ahí el doctor yo amanecía con dos bestias marinas tú amaneces con siete ¿cómo le haces cabrón? defectos de carácter pereza gula envidia avaricia ira y lujuria y no se diga la lujuria cómo se disfraza con sueños románticos pero nunca nos dicen lo que se esconde en un rincón oscuro de tu fuerte y suciamente asqueroso marrano ya no basta que le hagas a mi algo me decía padrino poncho ejemplificar la vida de cualquiera no se vale padrino yo no me voy a dar ejemplos de vida y tampoco de bienestar hoy le digo que estoy enfermo pero no todos los días no mames la verga yo me quiero recuperar y no como piensa suave y gradualmente viejo el programa se va infiltrando y no por lo que digan ustedes por deseo por disparate tengo que ejecutar algo tengo que poner mi voluntad en mi vida cuidado no del pendejo que anda quieta así temblando wey mira me tocó un buen padrino que hasta el día de hoy que dondequiera que esté me sacó de la confusión primero para que entendiera y me pusiera a leer me confundió porque si no hay confusión en un grupo nunca te va a interesar porque estás aquí cabrón fíjense voy a dedicarme un ratito madrina si es que me lo permiten los líderes que no sé quién sea líder que debe de haber no si debe de haber un líder debe de haber una cabeza y la cabeza debe estar al frente porque si la cabeza no piensa el cuerpo se tambalea nos guste o no nos guste o no compañeros miren a veces la razón social por estar que nunca me gustó pilotear la nave ajena nunca me gustó pilotear externos jamás a final de cuentas yo tenía que entender que la razón social por la que estaba el buzo estaba al interior mis problemas estaban adentro y no los tenía más que sacar a orear es la emoción lo dice el décimo paso vamos a hablar del décimo paso ahí está todo resumido de la borrachera para aquellos que les interesa a ver los doce síntomas en el décimo paso está el problema que andas buscando ahí está todo el problema de la borrachera sepa emociones no trabajadas y tratadas con el padrino o en la tribuna si usted no quiere hacer algo lo más probable es que esa pesadilla se convierta en un disparate y locura y nunca pueda dormir tranquilo el décimo paso te da una almohada y esa almohada se llama tranquilidad detecta admite y corrige es un paso muy especial para el efecto y la reacción padrino yo a veces tenía actitudes que no iban no checaban pero no con mi madre madrina a mi madre siempre la respeté por lo que era no por lo que hizo yo nunca la podía cuestionar esa mujer me dio la vida padrino nunca he ocupado mis tribunas para venir a hablar de la gran mujer que me dio Dios como madre o la naturaleza como quieras verlo y de mi padre menos ese viejo nunca me privó a lo mejor no dio un abrazo pero siempre hubo que comer en la casa a lo mejor no teníamos todo mi problema no es un pedazo de pastel no es un carrito esos no fueron mis problemas padrino aquí fue el contacto y no era consciente mi madre se tenía que hacer cargo de muchos chamacos éramos ocho nomás échale ahora ya se avientan uno y luego de repente ya ni son tuyos que te digo aquí llegas como padrino y te vas y te vas como pediatra güey y luego te dices que Dios me los mandó ay no mames a poco Dios te dijo que cogieras güey ah pura gente pendeja pero bueno ahí está la naturaleza te lo vuelvo a repetir el paso no se equivoca la naturaleza trató distintos para un propósito ya no metieron a Dios porque mucho culero anda cargando a Dios pero Dios que te hizo que te ha quedado a deber güey estás completo estás vivo que te falta la razón la tienes pero no todo el tiempo güey alguien te tiene que enseñar el camino no el destino güey el paso es claro dice cuidado por el subconsciente güey por si no toda la vida le vas a llamar destino a la obra güey el inconsciente se volvió un consciente y después llegó el consciente y la razón todavía no llega y la luz espero que algún día conspire Dios contigo güey para los que dejamos de beber para los que nos dejamos de drogar si es que hay alguno en la sala que lo dudó porque ya ves que luego les dice que se les alcohólico y se resisten y dile que es borracho y lo acepta pues es que es una gran diferencia entre el borracho güey a mí en los grupos de hora y media me cagan la verga porque me tocan la campana y en corto me salen con sus mamadas con la primera tradición es que poncho nadie cuida tan delosamente a sus mismos en qué manera de qué manera si el problema no se está atestando la emoción no está ganando güey él tiene derecho a subirse a la libertad y liberarse de la espetatura y más de los deseos güey déjalo que hable déjalo que escuche sus demonios la emoción que la trate y que la trabaje güey lo privas de la libertad güey porque privan a muchos alcohólicos de la libertad déjalo que hable lo que quiera a ti te vale verga si él si a él lo pone bien decir tanta mamada déjalo pero gusta a ti no te gusta lo que dice ya va a repetir lo mismo que chingas a su madre ya que se va ya sé qué le pasó ya mejor le voy a ayudar chingas a su madre a mí no me digan que no güey ustedes güey son malintencionados aquí la ira no es como piensas que se baja un canal y pongas un patadón o un golpe tu saliva hace mucho daño güey y más cuando atendes con la integridad física moral y espiritual de aquel que se está poniendo bien eres un asesino en serie hijo de tu puta madre algo te incomoda de lo que digo y como que no checa el puente y no entra la comprensión tampoco el entendimiento a ti te molesta algo y no lo que diga algo traes escondido sácalo hijo de tu puta madre ¡sácalo! pues quedan así ya ves que de repente luego encuentras a un cabrón y te quedas y le dices ¿ahí te hablan güey? no es pa' ti te hablas ¿y tú cuándo? ¿no? a mí me preparaban un chingo de juntas ¿tú crees que nunca me dieron terapia? hasta pa' llevar hijo de su puta madre le digo no es vómito tampoco diarrea chingas a tu madre yo no cargo con basura hijo de tu puta madre loco la basura se hizo para tirar y la terapia creo que no has entendido de qué se trata la emoción el sentimiento y la culpa pinche baboso ¿sabes por qué tienes problemas? por el pensamiento hostil y más cuando degradas la emoción de otros hijo de tu puta madre amor es un placer deformado darle la ayuda a un carnal cuando la necesitas más tú culero ¿por qué te metes donde no te llaman pinche metiche huele mole sojete? hay que darle la ayuda chingas a tu madre y luego resulta que terminas peor que el pipi la metiche maldito yo nunca me he metido con nadie le he hecho la banda pero después me quieren dar terapia hasta para llevar le digo con queso las enchiladas papacito estás frío estás muerto no tiene sentido abrir la mente y menos contigo pero te voy a escuchar porque no voy a querer las discusiones estériles e inútiles quieres que te dé la razón la tienes padrino ¿a cuánto culero no he tenido que dar la razón juntar de no discutir no es que pinche greña su puta madre ya, ya, ya párale que te va a dar un infarto ya es que luego se altera imagínate que le den una embolia solo se va a ver todo choco en el grupo ¿y ahora qué? con despertar el cirito hay actitudes compañeros que creo que en el sentido de ver la borrachera todos la tenemos todos todos tenemos actitudes que no hemos podido cambiar no las hemos querido entregar nos cuesta trabajo poner vuelvo a repetir la voluntad la vida sigue su curso padrino hoy puedes estar bien contento y mañana aquí no te dicen que te atrape no la depresión porque no creo en la depresión tampoco somos muy pendejos para meternos a un éxtasis que en el quinto paso no te lo puedes dar no dice que la depresión se camina ¿a dónde? la depresión se camina a la botella ten cuidado usted nomás está buscando un pretexto para volver a atender no la camita el colchón cabrón mire compañeros yo no he vuelto a dormir carnal no he vuelto a dormir y me encantaba la fiesta y no se diga el desmadre distinto usted se ha revelado y se siente bien feo el rechazo que la mujer que ama es que diga que no quiere nada contigo y se siente feo y no el sentimiento lastima tu ego wey porque hay lo que lastiman es tu ego el sentimiento después en la noche llega y más cuando te sientes no parte de nada cuando pudiste haberlo hecho feliz y no tuviste tiempo ni de conquistarla wey porque ella no te lo permitió en corto te digo no pero dame chance wey conóceme dame una oportunidad si no estás con Chavelo hijo de tu puta madre ya estás de robo yo nunca me arrastré digo y te haces a un lado y la ves con otro y dices pues no era para ti wey si hubiese sido para ti caminar a contigo y del brazo anda con otro y a lo mejor no es feliz pero tampoco lo iba a hacer contigo wey a ver pregúntense cuántas relaciones llevan la neta si cuántas llevas y ahora ya vienes y te adornas que con los chavos que porque tienes que hacer responsable y que porque no te los deja ver y mamadas de esas si a la que quieres ver es a la vieja no a los chavos no te hagas pendejo por ejemplo te dice la vieja ¿a quién veniste a ver? a los niños pues ahí están pero quiero ver a tus niñas pero de los ojos y si quieres hablar conmigo ¿se puede? ay lo eres hasta humilde nomás cinco minutos con tan poco si para conquistarte te llevaste más de un mes pendejo ahora para volverme a conquistar vas a necesitarte un año completamente y con actos y no de caridad con obras y creo que no se va a foder mi corazón está con otro y mi fundillo se lo doy a cualquiera bueno porque el servicio es rotativo esa parte de la manía pues tenemos manías muy raras y muchos no nos vamos bien también compañero yo pues yo llegué al final con el cuarto y quinto paso después de haber estado 15 años en la contención yo era fabuloso en mis tribunas y créeme que lo puedo decir con bases yo no soy nada de lo que era de lo que era era un hijo de su puta madre que sobre del muerto las coronas y valiendo verga donde topar y no era más que lo emociones que lo emociones a mí nunca me dejaron los confrontamientos de cuerpo a cuerpo jamás jamás piensa que soy violento no no yo no soy violento y lo que menos quiero es meterme en problemas sino porque no puedo levantar los puños el alcohol me dio una paliza tan enorme que un combate mano a mano con él a lo mejor ni se lo gané imagínate a ti y más si te veo desesperado yo lo que menos quiero es meterme en problemas viejito llevármelo para la derecha y dejar el impulso lo que me hizo daño allá afuera yo era una persona sumamente impulsiva de todo lo que había arreglar con violencia con violencia a gritos y a sombrerazos dime si jade algo con tanto pinche grito nada la mujer se fue y no volteó a verme si sufría o de alguna manera dependía tanto de ella no serviste saber me dice ¿por qué te vas de mi vida? le digo porque creo que no tiene sentido estarnos lastimando continuamente si crees que no me está doliendo estás pero bien equivocado estaba llorando y no en frente de ella era un sentimiento ya había alguien una niña a la cual nunca nos pusimos a pensar y no por ella jamás jamás nos pusimos a ver realmente el derivado y el ángel que había llegado a nuestras vidas ella obviamente cabrón por su maldito ego mierdero misógino de mujer porque las mujeres son más misóginas que los hombres las mujeres son culeras son envidiosas y vamos a verlo de esa manera y más ustedes en el grupo ustedes ven llegar a una muñeca a una chamaca frondosa y chingona en corto empiezan a atacarla pinche vieja hija de toda su puta madre se siente un culo pues usted lo fue doña tragedia a usted como ya le queda nomás el adorno de adelita las malditas cananas y las anda acomodando a cada rato yo no tengo hijada hasta el día no me he querido meter en problemas y tampoco hay hijada o sea este talón y lo conozco y a muchos no les gusta el calvo y le he dicho no su verdad y tampoco su presión le he dicho este punto el día que te agarre mano a mano en la hacienda ese día le vas a tener que rascar y no sabes de qué manera y sin pala y ni pico hijo de tu puta madre y te voy a sacar no el aguijón te voy a sacar la puse y el veneno hijo de tu puta madre porque el antídoto lo tengo yo culero un antídoto para otro puto enfermo es uno de su especie un culero que a final de cuentas no cubra sus fechorías y que realmente le diga su precio y también la verdad pues si no entonces no tiene sentido que a padrines mamadas hijo de tu puta madre porque cuando la cagas corto buscas al padrino es que que creen la cagué se pudo haber evitado pero como no quisiste ve y vívela y cuando la vivas no regreses de puto al grupo cobarde de mierda ahí están los pendejos que recaen constantemente ahí están y no tengo bronca con ellos al parecer naciste así culero por más que quieres no puedes otros que de verdad lo han intentado se han quedado tú por qué no te quedas siempre vienes le echas la culpa a tu mamá a tu papá y nunca haces nada ni por ellos ni por ti vividor de mierda es que mi mamá no me entiende ¿y cuántos años tienes bebé chon? yo chon voy a cumplir 40 ya luego te dan terapia en el grupo y te mandan girando y tu jefa se enferma ¿qué le hicieron a mi bebé? ¿quién me maltrató a la criatura? los alcohólicos jefa le dije que eran culeros jefa y al otro día tu cabecita te quiere mandar con ojito de venado hijo de puta madre que por la envidia culero ay yo no te digo sale el ampuloso ahorita yo no por eso le preguntaba ¿no hay autoridad más grande en la segunda tradición en el grupo que quién padrino? no hay autoridad más grande que conduzca al grupo más que Dios compañero miren a mí mucha gente se me critica porque soy anti Dios anti todo le digo entonces ¿cómo es que dejé de vivir cabrón? no pude yo no podía solo mi madre me pidió por lágrimas en los ojos de rodillas y no me estaba pidiendo perdón y me decía hijo por lo que más quieras que sé que no me amas y no me quieres déjate de vivir una porque causa problemas y no es la casa yo te voy a recibir eres hijo no te puedo echar no sabes hacer nada hijo eres un parásito eres un fuebón maldita la hora que te engendré hijo de la chingada no dije chingada es malo que no soy con los alcoños no es el número de su terapia no mames ¿quién te conoce más? mi familia hay gente con los casos de daño aquí no debe parar daño los alcohólicos son inmunes son un poco tolerantes en tu casa te paga los cuadrados en tu pareja con tus hijos con la gente que amas cabrón aquí solo ven a ser precisamente parte de lo que dice el programa grupo consciente y después militar y no haces por ingeniería en el grupo y si no te gusta lo que se hace en el grupo mira como lo dice el segundo paso por salud mental mejor muévete pero no me vengas a los demás hijo de la chingada y no su loco pero ahora te querían derrocar al líder que ya es el momento de quitar al líder pero ¿por qué? si lo que haces tú no lo vas a hacer hijo de tu puta madre si pues vamos a hablar al chile el líder luego viene a abrir el grupo él se encarga de los baños él se encarga del cable tú nomás vienes a poner tus chulas y grandes nalgas hijo de tu reputa madre exigente irracional y luego más vienes de chismoso hijo de tu pinche madre ampuloso ni totero de mierda padrino venga ya no eres de chismoso venga le tengo un chisme tú lasas yo nunca me enferme con los chismes padrino a chile yo pude haber quedado con ese grupo y era grande a la verga yo les pude haber volado el casco a todos a la verga y en especial a mi padrino le guste a mi no me ha dado nada culeruna y la otra usted se curó a mis espaldas y lo peor todo la salud no llega y la experiencia es fabulosa porque hasta esas me sirven pinche viejo pero la nominada lo confía y se enojan pues a qué estás pensando nada que Dios lo bendiga yo nunca me quedé callado wey jamás me he quedado callado culero jamás en la W he quedado callado mi pecho no es bodega yo no tengo pelos en la lengua y si a ustedes les va mal a mi no me echen la culpa es problema de ustedes resuélvanlo no te vengas a quejar cuando me he visto quejar de la pareja a brindarle cuenta si quiere vivir conmigo que vivir sino que se vaya que se vaya y se lo he dicho y no porque no te necesite te necesito tanto como tú a mi pero de eso no te has dado cuenta culera eh porque también te lastiman y te duele a poco no no es lo mismo te metes con otro y lo más probable es que no más te utilice a lo mejor conmigo había que comer y con quien dormir pero un culero más en la búsqueda de una relación sensual y después que te utilices y no le gusta lo que le hiciste lo más probable es que te diga adiós o si no tiene para complementar una relación lo más probable es que te diga lo siento que crees amo más a mi vieja que a ti perra chico a tu madre porque luego le jugan a la madre yo le voy a decir algo a las mujeres con tal de tener un cabrón a tu lado le haces el secto de la manera que él te lo pide y no hay respeto ni para ti ni para él y ya después le quieres levantar la canasta y es demasiado tarde es que así no porque me lastiman si no la tiene tan grande pendeja no mames hay para todo lo sepa que entienda hombre mujer y quimera existencia donde quiere y vacíos cuando por qué no quieres cubrir por una palabra siempre lo he dicho yo se lo he dicho a mi pareja es que no eres sublime no no espérate hay una cuestión a tratar y no es la deficiencia palabras tengo un chingo para llenar tu ego porque es lo que quieres y el sentimiento como se llena porque hay una gran diferencia entre el ego y el sentimiento cuando lo sientes lo dices pero cuando te atrobras cuando te lo chiquen cuando alguien te roga que lo pinta a que lo repitas y lo digas ¡estale la verga! ¿a cuánto culero no lo he escuchado que dice ¡dime que me amas! no me has dejado de amar ¿verdad? ya la vieja nomás te queda bien sin mamas duérmete mañana nos vemos no wey yo lo pongo que me viene carne propia y se siente así o no quedarte atorado y ya no es la botella padrinuel porque yo llegué atorado en un cuarto de león en esas cuatro paredes llegué atorado y no era por un fundillo la emoción me estaba ganando y los sueños no llegaban y la pesadilla se estaba convirtiendo en locura y me decía el padrino Poncho ¿y cómo le va a hacer? digo no tengo tiempo padrino como va a estar ejecutando y pensando mamada esto es de acción y ya las relaciones se cortan de tajo padrino y las actitudes en el grupo van a seguir siendo las mismas creo que a Bill se lo dijeron oye Bill que no te has dado cuenta que esta gente está enferma inclusive por ahí su padrino de cabecera que era nunca le decía oye Bill deja de estar hablando de lo maravilloso que fue tu experiencia ¿por qué no les dices cómo la padecías y dónde te escondías? ya olvídate de los tragos el quinto capítulo nos habla que es de prevención perdón y te lo he dicho muchas veces y no nada más con el alcohol padrino pregúntate qué te lleva a la copa o a la sustancia no es el alcohol un tirano es un éxtasis y lo dice el octavo capítulo grata compañía jovialidad un distractor un bálsamo a las tristezas un antídoto a la depresión pero luego llega eso que llamamos soledad y la soledad la vivimos como muy pocos y el siguiente paso que es la muerte ya no nos hicimos datos y pendejos no somos entonces miren carnalitos chulos del grupo Puerto Seguro que es lo que dice el programa dice ya llegó un Puerto Seguro no se muevan y antes de que suba el barco va a tener que remar y no un contracorriente a algunos no les va a agradar lo que haces y dices porque todos tienen una forma de pensar y de ser lo dice William James ¿han leído el libro de William James padrino padrino guía líder de este grupo lucios luz en el grupo y oscuridad de tu casa y si porque muchos dicen hablanos de ti pues es este wey luz abajo y arriba así como ves arriba soy abajo a la verga y donde el cuero me muevo me corto a la chamba y voy hasta corriendo con la pareja y si se puede de la mano y no sudada al mercado o al super y no soy niñero ni tampoco le ando controlando el monedero y lo que pida la doncella si es que alcanza y si no de repente entra la comprensión y hasta me dice lo dejamos no alcanza que bueno ya estás progresando y porque luego las viejas con tal de chingar se agarran de varias y te pegan por el bolsillo si o no en corto la vieja sabe que te duele y ese es dinero a tu mujer la tienes que tener bien vestida bien cogida y bien comida papá se lo merece se lo merece una mujer que no se merece ser tratada como reina cabrón fíjate yo ay no de repente no hay tanta gente que digo pues así viven sin programa programados y dados a la verde ah pero si se suben ustedes como mujeres a padre y la otra mujer cuando le regalas pura basura y pura mamada tus tristezas tu melancolía y el crecimiento cuando cuando le vas a hablar como has progresado que tienes y no se trata de lo económico de lo emocional del carácter cabrón mi pareja tiene un chingo de carácter y me lo ha dicho el día que me corras ese día no me voy no necesitas pedírmelo tan sencillo agarro lo que es mío porque no necesito llevarme nada que tú me diste para que me lo estés cantando porque ya ves que de repente cuando no te resultan las cosas como quieres en corto le empiezas a cantar su precio es que yo te di yo te compré y por ti dejé de hacer esto y mira como me tienes y así no te quieres quedar no se vale y su pinche madre oh que la ve como te verías llevándote todo en mudanza la estufa el refrigerador hasta las chinches hijo de tu pinche ahora vamos a meter a la parte sexual que ha hablado de eso y muchos dicen es que el poncho habla mucho de sexo ustedes tienen dos preguntas en lo sexual y de niño hubo problemas y te lastimaron pero no fue tu culpa nadie estuvo al pendiente de ti y corrías peligro yo le he dicho con los niños y a mucha gente se lo he dicho ustedes se la pasan mal en los grupos y luego traen a sus hijos a los grupos se van a contaminar ustedes piensan que sus hijos no escuchan como no son unas esponjitas que todo lo que escuchan vaya que de repente se les graba y luego te lo andan diciendo en la casa no me equivoco te voy a acusar con tu padrino mamá bueno ya no te dicen con papá porque hasta dudan quién es entra uno entra otro ya hasta luego te dicen los niños ya dime cuál es el verdadero porque también me voy a ir a escribir pues es que ustedes se avientan eso yo te digo vuelvo a lo mismo también me hicieron juntas de preparación me retiré por salud propia viejo por no estar contaminando mi vida tampoco la de los demás porque estaba tentando por mi integridad no morar física tampoco la espiritual compadrito el espíritu se manifiesta de qué manera y no es sobresalto cuarto capítulo William James tumbral de qué tamaño háblame del dolor we háblame del tumbral experiencias fabulosas como granos en la arena hijo de tu pinche madre aquel que todo lo impregna y el que todo lo tiene dónde está tercer paso por voluntad cuándo y la llave dámela pero qué tienes en la mente puto qué piensas y qué haces y no con ayuda de Dios porque Dios no es tu palero él no te dice que te pases de verga que no haces con la integridad física y moral de los demás son tus semejantes no que los amas entonces por qué los lastimas wey no están entendiendo por qué como que no checa su experiencia verdad mira cómo se ponen así rígidos que chinga su madre creña yo ya estaba bien sáquese a la mierda madrina van a escribir a cada rato ustedes no mamen ya dejen de escribir mamadas ya contacten dice contacto consciente no inconsciente medita y piensa analiza que analiza y después vemos la razón y no es social el mundo gira en torno a tus deseos y a tus disparates wey a pinche junto no no me estoy levantando unas juntas bien verga ahí dice de qué tamaño es Dios y tan grande conmigo con la experiencia y es fabuloso caminar no de su mano tampoco de su yugo bajo su voluntad porque cuando haces la voluntad de Dios no necesitas andarte exigente y de irracional hijo de tu puta madre dime que no te ha dado Dios padrino dime que no te ha dado Dios vida tienes tiempo es el que te falta sexto paso y la demora es un peligro contigo y todo lo dejas para después es ahora o nunca cabrón a mí me lo dijo el padrino es ahora o nunca o hazte a un lado no entorpezcas el crecimiento de los demás con chica yo me retiro un rato de los grupos de 24 horas y no vengo de vender banderas tampoco franeras y la playera no me quedo y se las deje a mí las corrientes no me gustan doblan como un todo y lo dice el onceavo capítulo que refugios haiga donde quiera para mí este es un refugio no es una cueva aquí no hay ladrones tampoco asesinos y lo dice la experiencia de la tradición por muy rudo torcido y violento que vengas nosotros no te vamos a ir cuál es tu problema deja la pistola y el abrigo en la puerta pásale y no eres pistolero de Capone cuánta gente no ha llegado doblemente estigmatizado que siempre lo he dicho usted no me puede hablar de estigmas güey usted es hijo de Dios pero usted no está en la cruz gran pendejo un estigma es aquel que fue lacerado fue sentenciado y fue no vitoriado y ahí está la experiencia de Tomás y se lo dijo Tomás ¿por qué no crees? dices que no te creo señor no puede ser posible que tú seas el hijo y no del holocausto padrino y le digo ¿qué necesitas para estar convencido que te enseñe la palma de mi mano? mete el dedo constácalo cabrón fíjate ni los que caminaron con él creían ahora imagínense ustedes no ha hecho oro y lo dice la promesa y la última ¿qué dice la última mi hermano? no mames pero ya pongan salir un ratito aunque sea sin darte cuenta Dios ha hecho más cosas por ti que tú por ti mismo la doceava promesa tercer paso ahí está la llave le falta la voluntad y las obras lo están esperando vámonos al segundo desencarga usted vámonos al cuarto deje el temor de lado y que el orgullo no entorpezca su entrada y no en nupcial se va a casar con algo y espero que no sea con el defecto cabrón ay compañeritos pero que bueno síguele como vas morro a la banda le digo síguele como vas bambino tu drama y tu comedia pero no les hablas de lo que haces con las damas cabrón pero así lo dejamos dices tú que a veces hablo de ti no pues hablamos de ti para saber realmente cuál es tu problema y te puedo mencionar las personas que vas a invitar a tu programa y con ningún poder de los tóxicos camino y al babino lo respeto mucho y lo quiero y se lo he dicho y si voy a su bolita a este güey le he dado unas putizas a su tamaño y no le ha gustado ni que es yo digo lo siento viejo que pensabas que vine al club de todo hijo de tu puta madre andar latiendo heridas al enfermo háblale como es padrino o que toda la vida nos dicen duro con nosotros considerado con los demás güey duro contigo duro contigo y eso de andarte pegando con el palo del aire no te queda o ya ves luego te subes y soy culero y soy un hijo de mi puta madre y no valgo verga y compañeros crucifíquenme tu hijo pues güero no eres nos vendieron una imagen y la compramos pero no estamos convencidos en su totalidad padrino hoy vemos gente morena y tiene el mismo derecho que nosotros y para eso está la tradición pero a veces hablar de otras cosas y dicen el síntoma pues ahí está y la borrachera sigue y la locura nos va a alcanzar y los tres cabrones están en la barra y no los van a poder ver pensamiento palabra y yo pero nadie te puede obligar decía por ahí los señores de lor y media ponchito están fuera de él le digo no güey son doce pasos y en alguno vamos a encontrar un despertar ellos lo encontraron en el cuarto y quinto paso y no es milagro algunos dejaron de beber güey en el cuarto y quinto paso algunos cambiaron su manera de pensar y lo perverso todavía no llega y el trago lo están esperando pero la botella ojalá y que llegue primero el trago y cuál es esa botella la del éxito güey la del éxito nada más que esos tragos te los tienes que tomar muy despacio muy tranquilo porque también el éxito marea padrino y lo dice el tercer paso aguas con la autosuficiencia no es un negocio rentable para usted aguas con la autosuficiencia y si llega al quinto paso usted va a tener un fuero y ni cuenta se da de ese fuero y lo va a defender a capa y espada entonces caballeros que creo que se incomodan por los que les digo este hay échele ganitas ahí nos vemos en el infierno este nos vemos en el infierno porque creo que la gloria te va a quedar muy grande y si estás llorando por gente que se fue creo que la biblia por ahí te va a regalar cinco segundos y no la biblia dios padre te va a regalar cinco minutos para que te sientas a la mesa y te comas el pan que tanto tiempo anduviste desperdiciando cabrón porque la gente llora por los que se fueron a veces mi padre oye Ponchi porque no le hieras a tu madre porque no la voy a revivir con lágrimas padrino y el segundo paso me había preparado para las pérdidas pero nunca quise entender del duelo verdad padrino le lloré no a mi madre a mi mujer y fuese ausencia nada más y muy poco tiempo regreso y le sigo llorando dime si no son mamadas no, nomás que se las estoy no regalando yo no vengo a regalar perlas para mí ustedes no son marranos son seres humanos cabrón porque luego dice la biblia no les puedes dar perlas a los marranos no son marranos son seres humanos tienen pensamiento a mi hay mucha terapia que no me agrada pero si a ustedes les gusta que los traten como marranos lo siento yo soy ser humano y a veces me he puesto hasta ese mote el poncho la mitad humano y la mitad marrano hijo de la chingada ayusa la imaginación entonces mi padrino líder bendiciones hermano a tu comuna no sé si hay exigencias y que el tributo no sea para Dios Dios no quiere tu tributo cabrón a final de cuentas no hemos entendido realmente de qué se trata ¿verdad? el tema de los jesuitas decía a mí esto no es una secta pero tal parece que la han convertido ¿no? y lo podemos ver en muchos grupos empezando por los tres potencias o sea es una secta güey es una puta secta pendejo el programa lo dice el programa ahí lo dice no somos una secta religiosa ni nada que se le parezca trabajamos con los principios alfa el omega y el génesis ¿cuándo padrino? y ya te dije está en la tabla de Gelinex si te quieres enterar realmente de lo que dice tu problema 69 preguntas si no has contestado más que 7 en tu inventario moral y vergonzoso ahí se los dejo de tarea y digo el día que quieran que nos vamos a ver cachetes de monedero güey nos vamos a ver y pronto hijo de tu puta madre nadie habría hecho mofa del poño y te vas a comer y no precisamente la terapia contigo es frente a frente y ya no es la mente es cuerpo a cuerpo hijo de tu puta madre es para ti furicori para ti hijo de tu puta madre a ti te voy a hacer cagada y no en la puerta ¿sabes por qué no he ido a los grupos a donde vas? porque no quiero causar problemas en la puerta pero de que vas a ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia chingo a mi madre que yo te voy a llevar y de la oreja hijo de tu puta madre y no es amenaza no es amenaza yo lo que digo lo compro hasta el día ningún hijo de su puta madre en dobla se ha ido vivo y este culero no hace la excepción a la regla y no se la ha tomado en serio espero que te la tomes en serio nadie había hecho mofa de mi hijo de tu puta madre y más como andas de culero venías a hablar de una familia que quiero que perdiste pero porque no me hablas del putito que traes adentro puerquito ahora resulta que llegaste con escopeta y te fuiste con reboso hijo de tu puta madre a ver como si yo tengo el valor de decirle a ustedes no les tiemblan los huevos estás dispuesto que alguien de que llegue una de tus hijas cualquier hijo de toda su puta madre puerco y loco abuse de un poder que no tiene pues como crees entonces vale padrino nadie está exento madrina yo no voy a poner en riesgo la estabilidad de nadie sería una ofensa una degradación que yo anduviera de ojete y de poca madre si a usted le queda tiempo y argumentos para hacerlo hágalo nomás que aguante llegando a la caja tiene que pagar porque para atrás ni para agarrarla hay hijo de su puta madre o por eso miren despacito ni caminando ni ando malitos pues gracias canalitos un gustazo soy Concho de Greñas el mito de la perfección bueno porque es un mito mis mujeres chulas que Dios me las bendiga mis mujercitas lindas cuídense pero de ustedes no chingue ya de vez en cuando levanto una maquilladita acá usted ya necesita una mano de gato necesita una manada de guiones usted ya no vaya a la hacienda vaya con uno jalatero mis caballeros del zodiac sin espada cuídense pero de ustedes también son un peligro son un riesgo no para los demás no para los demás no para tener proje porque yo que la deficiencia y la conciencia cuando padrino dice la mayor tiempo mayor locura y la cordura cuando cabrón el respeto y la integridad el amor a ti mismo y sin dejar de ser egoísta compártenos un poquito de lo que hace encontrar no lo dice el 12º capítulo da con largueza de lo poco mucho que se ha encontrado y muy poco nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca el destino papá gracias yo soy concho el greñas no uso pantalones porque lo dice la tradición verdad ya ponte los largos ni con cortos ni largos ni costalitos no hay padrino aguas aguas un gusto a la banda del grupo Puerto Seguro hay el tema hay que ya que quieras del tema que venga Elizondo papá yo te sugiero que traigas a Henry Teibut todo lo que se fusiló a Elizondo se lo fusiló de Henry Teibut tan sencillo nos quieren seguir viendo igual de pendejos pero no lo somos tenemos una capacidad bien verga aquí la presión es discernirse separar lo bueno de lo malo ahí nos va primer paso dolor y mucho segundo ahí está el feliz si es tuya y ya sabes de qué tamaño es el Dios de ti depende dale la vuelta a la página y tu vida es otra vámonos al tercero y nomás con voluntad entras al reino de Dios vámonos al cuarto y ten cuidado con el orgullo vámonos al quinto es contigo con Dios y a la mejor la elección es el padrino vámonos al sexto la demora es peligrosa pero nada se termina en vida no vas a quedar franco como la nieve pero tampoco tan amarillo como la mierda vámonos al séptimo humildemente le pedimos a Dios que nos ayudase a liberarnos de los defectos de carácter ahí hay muchas cosas incompletas termina una y que la cruz no pese vámonos al noveno o al octavo que el inconsciente ya sabes que está al pendiente de tus mamadas pero la escena puede ser conmovedora y no porque te abraces tú porque vas a parecer loco o ya sabes que lo mucho pendejo me quiero me amo chingas a tu madre maldito egoísta vámonos al noveno ahí llega el perdón y no la facultad de la razón y dicen que por ahí algunos te la pueden perdonar dicen que en algunos despertaste ¿qué padre? tiranía cólera y repulsión nos bajamos más abajo dicen usted sale como muchas cosas pero no se ha dado cuenta ay está chingón el programa ¿cuánta el bill? ah lo dejaron en el grupo qué güey le digo al pinche pelón le digo no mames tú estás como el bill donde cualquier grupo te encuentro pinche fiestero hijo de la chingada ahí está el síndrome de la borrachera será el décimo paso detecta el mítico riesgo yo estoy definiendo mucho de quinto paso parido por la experiencia que tengo no por el conocimiento de verdad yo no vengo a ser ilustre simplemente el conocimiento me ha servido para salvar mi vida y al pendiente no lo de ustedes el problema es para cada quien y se lo va a llevar como pueda tan sencillo el requisito nomás cumple de los demás no llega a ser algo que no hay que morar y vas a tener que hacer algo y si no lo siento las puertas del infierno te están esperando y espero que el carbón que cuida el río te pueda cruzar porque mientras no pasas así tu círculo es tan malo que ni cuenta te das pero bueno es otro tema ya después les hablo de eso este ya no tengo tiempo tengo hambre gordo cuídate mucho bueno si es que dan de comer y si no lo siento me voy a mi luego la cena me da pesadillas y más cuando los veo a ustedes onceavo paso querías un paraíso ahí lo tienes y es tuyo y es así de pequeño contacto consciente medita y ora pero dile a dios que te muestre cuál es el camino para cumplir mejor con su voluntad vamos al onceavo la acción que pesa y dice la vida hemos pecado en la palabra y hemos cometido en la acción y la acción está en el doceavo paso la acción en todos los departamentos de tu vida la alegría de vivir no de fingir cabrón y gracias alabando el doceavo capítulo muy poco nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz que dios te guarde y te conserve hasta entonces que dios bendiga a los locos y les le he le he le he ¡Gracias!